Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Eso es. Noche paranormal. Buenas noches Héctor. Un saludo a toda la radio. Quería mandar un audio para expresar. La otra vuelta había un usuario que mandó un audio diciendo que él escuchaba la radio porque le daba una especie de esperanza. Que el hombre había perdido a la madre y escuchar la radio, todas las anécdotas, la gente que llama para contar sus experiencias paranormales. Como que le daba esperanza de que hay algo más. Y quería mandarle un saludo a ese oyente. No me acuerdo cómo se llama. Y sí, sí. La verdad que más que miedo a veces esta radio es como que da esperanza. Todos tenemos algún ser querido que ya no está y sería muy cruel que la vida solamente sea esto. Que solamente sea carne y átomos y tierra. Un saludo a toda la radio y muy bueno como siempre el programa. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. Qué buen mensaje. Qué bueno tu mensaje. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Hola, Héctor. Por acá Daniel Lóbrega. ¿Daniel es tu nombre? Sí, Daniel. Hola, Dani. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Perfecto, Héctor. Te cuento. Bueno, mira. Yo soy venezolano. En Venezuela tenemos una tradición, por lo menos la gente de Caracas. Que los 24 de diciembre lo pasamos en familia. Y los 25, o sea, el día siguiente nos vamos a la playa muy temprano en la mañana. Ese día nos fuimos un montón de primos en caravana de autos, nos vamos a la playa y luego volvemos a la casa, a la casa a la que ya habíamos estado previamente el 24 y cenamos como que todo lo recalentado del día anterior, ¿no? Ajá. Perfecto. Entre conversa y conversa, te hablo, yo tenía 16 años, entre conversa y conversa empezamos a tocar temas paranormales, ¿sí? Ajá. Empezamos a tocar temas, espantos propios de lo que es autóctono allá de Venezuela, el silbón, la llorona, un par de piseños que le habían pasado a alguien, la casa de uno de un familiar que sabemos que tiene algún espanto por ahí que sale y hace ruido. En esa conversación, uno de los primos agarra y dice, bueno, si a mí me llega a salir algo, yo agarro el hacha, hay un hacha de cocina y él hace la simulación de que la está moviendo, ¿no? En ese momento, en ese momento, el hacha se desprende del mango, del mango que trae el atornillado, ¿sí? Y sale volando y me pega a mí entre las piernas en la silla en la que estaba. Dios. Podría haber sido una tragedia. Totalmente. En ese momento, nadie dijo nada, se sintió una tensión, nos vimos las caras y cada quien se fue para su casa. Un primo y mi hermano nos fuimos a mi casa con mi mamá, mi papá, y esa noche, bueno, nos vamos a la casa, estábamos tan asustados que dormimos, mi primo de 15 años, yo de 16, y mi hermano de 13 en la misma cama. Te hablo yo de unos tipos grandes. Bueno, porque la tensión era evidente. Esa noche, golpe de 3 de la mañana, vivíamos en una casa relativamente pequeña, mi papá se levanta, va al baño, obviamente hace lo que va a hacer, se escucha cuando el grifo del agua cuando se cierra, y la puerta del baño cuando se cierra. En lo que él cierra la puerta del baño, desde la puerta de mi cuarto, se veía que quedaba oscura lo que era el pasillo del baño. De repente, en ese momento, se escucharon unos gritos tétricos de terror, tipo película de terror. Nosotros no entendíamos el porqué, la puerta de mi cuarto no tenía puertas, sino tenía una cortina, no entendíamos qué estaba pasando, y nos despertamos solamente mi primo de 15 y yo de 16. De repente, escuchamos unos golpes muy fuertes, dentro de la casa, mi primera impresión, o lo que me lo pensé fue, se metieron a robar. Sí, claro. Bueno, resulta que cuando intento salir de la puerta del cuarto, está atravesada, había como un pequeño espacio en el que estaba la cuna de mi hermana, en el pasillo del baño, quedaba hacia la puerta del cuarto de mis padres, y resulta que la cuna estaba atravesada en medio, entre la puerta de mi cuarto y la puerta del cuarto de mis padres. Prendo las luces, asustado, obviamente súper asustado, cuando llego a la puerta de mi cuarto, mi papá mide dos metros ocho, y mi papá está en posición fetal entre las piernas de mi mamá, con una mirada perdida, perdida, te digo perdida, y se reía y lloraba, y decía mi papá, y lloraba, y se reía, y lloraba, y se reía, con una mirada de loco, perdida. En ese momento, mi susto era, te imaginarás, yo estaba pálido, y mi mamá, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? No entendíamos qué había contado. Nada, esta noche, las cuatro o cinco horas que faltaban para amanecer, fueron súper largas. Cuando yo salgo, cuando yo salgo y cruzo la puerta del baño, quedaba hacia la puerta de la cocina, yo lo primero que veo era un muñeco de estos de nieve, realizado artesanalmente, que le había regalado a mi abuela, a mi mamá, a mí el muñeco me había dado mala espina, siempre, desde que lo trajo a casa. Perdóname, que era de peluche. Sí, un muñeco de peluche, de estos que se pegaban a la nieve, ¿sabes? Y a mí me parecía que el muñeco no me dejaba de mirar. Bueno, nada, mi primera reacción fue el peluche. Agarré el peluche y lo boteé por la ventana. Bueno, resulta que la mañana siguiente, cuando nos despertamos, cuando nos levantamos, porque yo no dormí casi nada, resulta que mi parácter ya estaba más consciente, y nos cuenta que fue lo que había pasado. Justamente, frente a la puerta de mi cuarto, le apareció una mujer, no muy alta, dice él, que lo señalaba y con una sonrisa diabólica le decía, tu papá, tu papá. Pero, yo tuve que haberla visto, o haberla podido ver, porque el desastre fue justamente frente a la puerta de mi cuarto, que tenía una cortina transparente. La situación fue una cosa de locos, resulta que, después con el tiempo, nos empezamos a dar cuenta que mi abuela había agarrado un grupo de amigos que estaban metiéndose en una religión de espiritismo. Sí. Brujería. Exacto. Yo sentía la mala vibra del muñeco, pensamos, la agarramos por ahí, ¿no? Que fue algo, algo con respecto a eso. Pero, lo más cumbre de todo fue que mi hermano de 13 años y mi hermana de 2 años que estaba dentro de la cuna, en toda la situación, nunca se despertaron. Qué bárbaro, qué bárbaro, che, qué historia, una película lo que contás. Una locura. Sí, una locura, una locura. Gracias, che. Claro, después de repasarlo mucho fue que nos dimos de cuenta. Qué bárbaro. Te mando un abrazo grande, che, te agradezco. Gracias, Héctor. Un abrazo. Así empezamos. Más fuerte que nunca. Bienvenidos al jueves, 21 de octubre. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. Bienvenidos, bienvenidas a la verdadera noche pop especial paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Usamos en Twitter numeral de 20 a 24 pop radio. Estamos en pop 101.5. Numeral de 20 a 24 pop radio. Ya empezá a reportarte en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país. Estás escuchando la radio. Hola, Héctor. Te escucho desde donde. Numeral de 20 a 24 pop radio. Muchos volviendo a su casa. Saliendo de la facu, en el bondi, en el tren, arriba del taxi, manejando en las rutas. Laburantes nocturnos que empiezan a vivir la noche pop paranormal. Paranormal. Si vos querés salir al aire y contarme tu historia, ya mismo escribí la palabra vivo y envíala al 11 27841073. La palabra vivo al 11 27841073. O me podés llamar directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número, al WhatsApp paranormal. 11 27841073. Si querés que yo cuente tu historia, escribíla y también mandala al WhatsApp 11 27841073. Empieza el ritual. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bueno, esta es una historia que me contó mi tío, que fue verdadera. Laburaba en Tucumán, laburando en Tucumán en Los Ingenios. Ellos van a un granero muy grande para cosechar caños. Así que habían terminado una jornada dura de laburo, ellos eran como 20. Y en un granero muy grande eran como 20 camas donde lo habían acomodado a ellos para descansar. Y como dice que como a la madrugada, era el lugar donde había muchos látigos, todas esas cosas para los caballos, ¿no es cierto? Con los que le pegan a los caballos. Bueno, dice que como a la madrugada, empezaron a levantarse todos gritando, gritando, bueno, y hasta que pudieron encontrar un sol de noche que había y pudieron prenderlos. Y nada, eran todos pequeños sombrecitos pegándoles a todos, azotándolos por todos lados, a latigazos. Latigazos por todos lados, los golpearon mucho. Y bueno, después se fueron, pero quedaron muy golpeados. Lo cuenta siempre. Y así, bueno, un montón de historias más, ¿no es cierto? Laburando en El Ingenio. Hashtag de 20 a 24, Pop Radio. Una tarde de verano. Estaba con mi amigo Claudio en el departamento que compartíamos. Pasamos la tarde viendo televisión. Todo el tiempo se cambiaba sola a canales infantiles. No le dimos importancia. La tele debe estar mala, pensamos. En la noche, cuando nos levantamos para ir a dormir, la puerta del living se cierra de golpe frente nuestro. Durante la noche me sentí muy incómoda, durmiendo. El cuerpo me pesaba. Me desperté. Sentí un peso en la cama y me asusté. No vi nada. Intenté volver a dormir. Cuando sentí un peso en mi hombro, me doy vuelta y un niño estaba sobre mi espalda. A los segundos entra Claudio a mi habitación, muy asustado. Y le digo, Claudio, vi a un niño. Yo también lo veo siempre. Me dijo. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, sí. Me llamo Pablo. Pablo, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esta historia que te paso a comentar no me pasó a mí, sino es una historia que siempre contó mi abuelo. De que cuando era joven, él era camionero. Y tenía problemas económicos en esa época cuando él era como muchas personas. Y en un puesto de camionero, se estaba sentado por almorzar, se le acerca una persona y le dice el apodo, que solo la familia conoce, que es Hito. Y él lo describe como una persona rubia, ojo celeste, un hombre atractivo. Y que le dice que él sabía los problemas que tenía y que se los podía solucionar todos. Absolutamente todos. Le dice, Hito, yo te puedo solucionar todos tus problemas. A lo que mi abuelo queda sorprendido y no le da mucha cabida a la persona. Y él le doy la tarjeta al hombre y le dice, cuando estés preparado, vení, visítame a mi casa que yo te resuelvo todos tus problemas. Pasó el tiempo, mi abuelo le había consultado a camioneros que eran de ese parador y de otros y conocían a una persona así y a esa. Y todos le decían que no, que nunca lo habían visto arriba de un camión y que nunca habían visto a la persona caminar por la zona. Pasó el tiempo, mi abuelo deja de ser camionero, comienza otra labor. Y caminando por la zona cerca de donde quedaba la casa de la tarjeta, te estoy hablando que habían pasado 10 años más o menos de ese tema. Se encuentra con un amigo y le dice, ¿sabías que hace tiempo atrás una persona me dijo que me solucionaba mis problemas y me dijo que la casa quedaba cerca de acá? El amigo le dice, ¿cuál casa? Le dice, no, la dirección es esta, esta. Y el amigo sorprendido le dice, no vayas, Hito, ahí. Ahí vive el diablo. Bueno, literalmente el amigo le comenta de que en esa casa, que es un rancho, como lo describió mi abuelo, una casa que se caía a pedazos, entraba gente, pero nunca volvía a salir. Y que a la mitad de la noche se escuchaban ruidos de animales y de personas gritando. Dios mío, ahí vive el diablo, le dijo. Fuerte, ¿eh? Ah, sí. Todos los vecinos conocían esa casa como la casa del diablo. Gracias por tu historia. No, muchas gracias a vos, Héctor. Te escuchamos en familia toda la noche. Contale a todo el mundo que volvimos a la noche pop, ¿eh? Dale. Un abrazo, chau, chau. Y ustedes también. Nos ayudan un montón. Si te llaman de Ivope para medir el rating, te pueden llamar por teléfono o te envían una encuesta online por mail. Primero, respondela. Respondela porque nos ayudas un montón. ¿Qué radio escuchás de noche? Pop Radio. Tienes que responder a que escuchás. Pop Radio 115 de lunes a viernes de 20 a 24. ¿Vos escuchás? Pop Radio 115 de lunes a viernes de 20 a 24. La noche paranormal. No importa si nos escuchás grabados. Hay gente que nos escucha en mi canal de YouTube. De paso te lo doy. Seguime en YouTube. Búscame como Héctor Locutor. Mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Toca el botón de suscripción. Es gratis. Y ahí podés escuchar todas las historias centrales y todos los programas. Mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Aunque nos escuches grabados, vos a Ivope le respondés que escuchás de lunes a viernes de 20 a 24. Pop Radio. Nos ayudas también en el WhatsApp paranormal el 11 27 84 1073. Agendanos 11 27 84 1073. Hay una foto de perfil en nuestro WhatsApp. Una vez que nos agendas te va a aparecer la foto. Amplía la foto, toca la fotito del perfil para que se te haga grande y hace una captura de pantalla con tu celu. Y esa foto ponela de estado de WhatsApp. En tu estado de WhatsApp. Ahora, para que todos tus amigos y tus contactos sepan que estás escuchándonos. Y si nos querés ayudar un poco más, esa misma captura que hiciste, esa foto la envías a tus contactos de WhatsApp y a tus grupos de WhatsApp. Pidiéndoles a todos, che, pongan Pop Radio de 20 a 24. Que tus contactos hagan lo mismo, pediles que lo hagan también, que la pasen ellos. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Esta cadena de favores de la noche paranormal. Es un programa muy fuerte el de hoy. Muy fuerte, porque hay historia central. Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de la noche de Halloween que aún no termina en primera persona. Me llamo Augusto. Tengo 30 años. Nací y me crié en Bernal. Fui a la escuela técnica. Hice durante un par de años la universidad, mientras vivía con mis padres. Nunca fui un aragán. Nunca tomé de más. Nunca me drogué. Mi familia siempre me dio todo. Hoy, sin embargo, vivo con un par de ocupas en un edificio abandonado. Pedí un celular prestado para escribir esto mientras lo hago. Son las 6 de la mañana. La hora en que para todos sale el sol, menos para mí. Esta es la historia de por qué hace 10 años vivo en la oscuridad. 20 de octubre del año 2011. Unos amigos de la facultad me habían invitado a una fiesta de Halloween. Yo me crié en una familia evangélica y nacionalista. Estaba más que en contra de todo aquello. Les dije que no rotundamente, pero cuando vi que la piba que me tenía loco iba a ir, dije que sí. Busqué un disfraz que no representase nada diabólico. Conseguí la camiseta de la selección del 86. Me puse una peluca y me disfrazé. Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central estreno en esta super noche de jueves. Solo un adelanto. Ay, 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 ay. Quédense con nosotros. Recién empieza el programa. Un adelanto. Qué programa, papá. Esta noche es tremendo. Bueno, bueno. Sí, señor. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Cómo, cuna, adelanto! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! En un ratito la historia completa. La historia es real. Quédense con nosotros. Recién empezó el programa. Síganme en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Hola Mauro Campagnolo en la puesta al aire. Alejo Moran en la primera parte del programa. Hola Romina Carvallo. Hola Iván Cano. Lautaro Villamor. Rodrigo Blanco Editor. Javier Fábregas y Alejandro Persia coordinan Pop Radio. Yo soy Héctor Rossi. Bienvenidos al terror. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Estás en la Pop. Escuchando a Héctor Rossi. Buenas noches. Soy Karina. Vivo en Castelar. Y bueno, lo mío no es una cosa guau para decir para lo normal, pero yo hace muchos años perdí una hija que tenía seis años que murió en un tumor en el tronco encefálico. Bueno, resulta que mi hija que tengo ahora, que tiene 22, nunca conoció a su hermana. Y cuando tenía tres años, la llevaba la niñera al jardín. Iban a cruzar la calle y dijo, pará, pará. Dale, Sophie, le dijo a la niñera. Vamos porque tenemos que ir al jardín. No, no, mi hermanita está en el árbol y dijo que tenemos que mirar para los dos lados antes de cruzar. Ahí pasó un auto y después ellas cruzaron. Bueno, gracias por el programa. Me encanta, los escucho todas las noches. Y obvio que me encantaría que vuelvan los viernes, por favor. Porque los viernes no tengo que escuchar. Besos. La noche de pop es paranormal. Hola Héctor. Hola gente, te hablan El Pollo de Rosario. Mirá, yo cuando era más pibes, estaba durmiendo, me acuerdo de una tarde en verano. Yo tenía en la cama que daba a la pared, o sea, estaba el respaldar sobre la ventana y la parte de los pies, o sea, la pared de la cama. Y al lado yo tenía una pieza de estudio, con una computadora, con todo. Resulta que estaba escuchando música, qué sé yo, y de repente yo estaba así mirando el techo, mirando el ventilador, mientras escuchaba música y veo como una sombra que pasa desde el placar, o sea, como cruza toda la pieza hacia la pieza de estudio, digamos, donde estaba la computadora y todo eso. Y bueno, cuando lo vi, me dio como que se puso la piel de gallina, pero en el momento me quedé congelado. Cuando pasa a la otra pieza, se corta, yo tenía un compa que estaba escuchando música, se cortó la música, se abrió la compactera, y la verdad, bueno, te podés imaginar, no volvió a pasar y bueno, el lunes, eso fue un sábado, el lunes apareció fallecida la vecina de atrás de mi casa, que era una casa de pasillo, la vecina del patio de atrás, de la casa de atrás, una cosa que era eso, ¿no?, de Ripley. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, esta historia me sucedió en el Delta del Tigre, en la casa de mi tío, él tenía una vecina que hacía magia negra, se quería agarrar parte del terreno de mi tío y tiraba muchas cosas raras. En una tarde vimos que clavó una espada en los límites del terreno, fuimos con mi primo a ver y yo por mala suerte toqué esa espada. Resumo la historia, esa misma noche con mi primo dormíamos en el comedor, él en un somier y yo en un colchón en el suelo. Bueno, él se quejaba de que no podía dormir, que se sentía incómodo, y se fue a la pieza con mis primas, y yo quedé solo. Lo paranormal sucedió cuando se apagaron las luces. Siento como algo arrastraba las sillas, por reflejo tiendo a taparme, siento un peso como el de un cuerpo. Algo me agarró a la altura de las muñecas. Lo más raro es que sentía como una cola que rozaba mis piernas. En un momento eso se me acerca y hace un sonido como un jadeo. Veinte minutos aproximadamente. Yo estaba paralizado. Desapareció cuando una de mis primas salió al baño. Fue como un flash. Eso se escondió debajo del somier. Nunca más pasó. Pero creo en la magia negra y en la brujería. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Me llamo Mago y soy de México. Hola, Mago de México. ¿En qué ciudad estás? Estoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con las fronteras de Estados Unidos. ¿Cómo descubriste la noche paranormal? Vaya, yo tengo mucho tiempo escuchándola. No sé si, quizás lo confunda, pero estaba cuando estaba en la noche paranormal, pop, tras noche pop. Sí. Me va a una radio. Ah, nos seguiste por todos lados. Estuviste por todas las emisoras. Sí, lo verdad es que me gusta mucho el programa. Más que nada las historias que cuentan son muy buenas y la verdad es que a mí me encanta lo paranormal. Bueno, ¿y sos protagonista de alguna historia? La verdad es que tengo demasiadas y hoy quería poderles contar una que pasa mucho aquí en México. No sé si en Argentina pasen mucho los casos de duendes. Acá se les llama duendes o también antiguamente se les llamaba aluches, que es la forma nativa en que nosotros le llamábamos a los duendes. Entonces, la historia que pasa, ya tiene mucho tiempo, le pasó a mi mamá, estoy hablando del año 1953, cuando ella era una niña. Eso pasó en una parte aquí en México que se llama San Luis Potosí y en uno de los ranchos de ahí, donde vivían mis abuelos, por parte de mi mamá. Este, había que, pues, había problemas con los duendes. A mi abuelo tenía que a las tres de la mañana, exactamente a las dos de la mañana, un duende iba a despertarlo. Y había tomado la costumbre de que se subía a la cama y lo despertaba a los golpes o arañazos. Así es como me lo que había contado mi abuelo. Este, él decía que todas las noches revisaba la puerta, este, la forma en que cerraban la puerta, era un tubo de acero que atrancaban con la, entre la, la tierra y el, y la puerta. Este, y comenta él que no sabía cómo es que esa, esa cosa, el duende entraba y lo molestaba todas las noches. También cuando despertaba por las mañanas, despertaba y veía que todo el, el caballo que tenían en el rancho amanecía con todo el pelo trenzado. Incluso le dejaban mucha cuerda para que él pudiera caminar y el caballo amanecía cerca del tronco del árbol por donde la cuerda la habían hecho trenza. Entonces, me comenta mi abuelo que una noche se cansó él y lo estuvo esperando. Estaba, este, acostado con una lámpara en mano. Y me comenta que escuchó cómo se abrió la puerta y lentamente escuchó cómo desde sus pies empezó a subir ese ente o ese ser. Entonces, ya preparado con la lámpara, sintió que justo ya iba por su pecho cuando se descubrió y se quitó las sábanas de encima y lo alumbró con la lámpara. Dice que es un ser raro, es de piel café, tiene poco pelo, pero su piel es alargada, como si fuera la de un armadillo, un hornos hormiguero, algo así. Entonces, me comenta que él alumbró y esa cosa incluso vio su reacción de sus ojos, como abrió sus ojos de espanto y salió corriendo. Cuando él se fijó, estaba la puerta abierta y no tiene ni idea de cómo es que la puede abrir si la cierra desde adentro. Ese día ya no aguantó tanto el problema que le comentó a su esposa, a mi abuela, le dijo, ¿sabes qué? Hay que irnos a mudar a otra casa. Ellos tenían otra casa de campo cerca donde cuidaban su ganado. Ellos se cambiaron de casa y él tuvo que ir al pueblo para arreglar algunas cosas, así que le encargó a mi abuela, a mi mamá y a mis tías, a sus hermanas, que pudieran hacer los cambios para arreglar. Dijo, solamente lleven lo necesario, lo que vamos a usar, un momento en lo que llevamos, no pueden hacer todo un cambio un día. Entonces, llevan todo lo que están llevando. Entonces, cuando llegaron a la nueva casa, mi abuela comentó que empezaban a limpiar, todo eso. Y en un momento ella comentó, dijo, oye, no he visto la escoba. Estaba mi hermana ahí y le dijo, ¿dónde estará la escoba? Cuando dijo eso, detrás de la puerta salió un ser de más o menos unos 80 centímetros, muy delgado, y ella comenta que es muy feo. Salió detrás de la puerta y dijo, aquí está, tenía la escoba en la mano. Y mi abuela y mi mamá salieron corriendo a la antigua casa. Ya no supieron acá al casa ir. Y mi abuelo llegó en la tarde, ya casi anocheciendo, dijo, ¿qué pasó? Lo que pasó es que ya le comentó lo que había vivido y mi abuelo no supo qué hacer, así que tuvo que pedir posada en otra casa mientras arreglaba ese problema. Sí, sí me comentaron que el problema fue de que mi abuelo estaba molestando a esos seres de alguna forma. Sinceramente, no me acuerdo cómo es que mi mamá comentó que lo habían molestado. Pero por medio de oración pudieron deshacerse esos seres porque, sinceramente, ya eran tanto las travesuras que ellos hacían que ya no supieron dónde vivir por un tiempo. Dios, tremenda historia, Che. Te mando un beso grande. Gracias por escucharnos desde México. Envíame un video, envíame un video ahora al WhatsApp para verte cómo vivís el ritual, cómo nos escuchás. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Este programa es verdaderamente internacional y cada vez más. Para salir al aire escribí la palabra VIVO al 11 27 84 1073. La palabra VIVO al WhatsApp paranormal. Subimos un video a Instagram. En un hospital donde muere mucha gente, ustedes lo saben, ocurre un fenómeno sobrenatural con una silla de ruedas. Es fuerte el video porque es algo muy común en los hospitales. La historia es la siguiente. Fue registrado minutos después de la muerte de una anciana de 93 años, que había pasado al menos cuatro años internada allí, usando esa silla de ruedas. El enfermero que registró el video afirma que la silla comenzó a moverse de la misma forma en que la usaba la señora. Insistimos, creemos en el relato. Puede ser falso. Pero de todos modos, nos sirve para abrir el debate. ¿Los objetos de los muertos siguen teniendo algo de su energía? ¿Te pasó algo similar? ¿Conservás algún objeto de un ser querido fallecido? ¿Cuál y dónde lo tenés guardado? Te invito a responderme. O en Instagram te metes en arroba pop radio 115. Instagram de la pop, arroba pop radio 115. Dale un like al video, comentalo. Etiqueta a tus amigos o amigas, fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal, para que también lo vean. Y compartí el video en tus historias. Si quieres responderme en un audio, al WhatsApp 11 27 84 10 73. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Mi nombre es Mujan. Te quiero contar una historia que me pasó con mi abuelo en el año 88. Te escuchamos. Yo voy a San Juan, porque soy de allá, pero vivo acá en Buenos Aires. Y bueno, fui a pasar la Navidad, año nuevo con mi abuelo. Le da una peritonitis y fallece en el mes de febrero. Yo me vengo. Justo a las 3 de la tarde salía un tren. Todavía habían trenes en San Juan. Y cuando llego acá a Buenos Aires, me llega un telegrama diciendo que había fallecido a las 3 de la mañana. Esa noche, bueno, tiempo después, lo sueño a mi abuelo, sentado en un lugar que no conocía, una especie de troncos así que no conocía, donde me avisa que no toque la heladera porque me iba a dar la corriente. Al otro día, me levanté, ni había recordado el sueño, iba a descansar directamente a la heladera a sacar agua y 20 centímetros antes de tocar la puerta, hizo todo un chisterio, una descarga eléctrica y ahí recuerdo que me había avisado mi abuelo en la noche. Y bueno, nada, tengo varios sueños más con mi abuelo. Se salvó la vida, ¿eh? No lo vi morir, no lo vi morir, pero varios sueños más donde él me avisa y me previene de accidente. Gracias por compartir tu vivencia, te mando un beso. Vale, gracias a otro para ustedes, siempre los escucho. Gracias, gracias. Estamos en vivo en La Pop hasta las 12 de la noche. La Mona Carballo se suma con historias. Hola, Mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Como están, llegamos a un nuevo jueves de la noche paranormal para compartirla con todos ustedes. Querida comunidad que nos escucha todas las noches y nos hace seguir sumando más historias, más anécdotas, más vivencias. A través de las redes, arroba Héctor Locutor OK en Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter. No se olviden de poner el hashtag de 20 a 24 pop radio. Y, por supuesto, a través del audio, como en general lo hacen ustedes, su historia paranormal, su historia de vivencia mística, de fe, de milagro. 11 27 84 10 73. Hoy vamos a hablar del tema del folclore tradicional coreano. A propósito de esta serie, ¿no? Del calamar se han disparado un montón de leyendas coreanas que hablan de un montón de cosas. Que se han ido generando y han ido pasando de generación en generación. Y vamos a hablar de algunas historias que perduraron en el tiempo. Tenemos Nine-Tiled Fox, por ejemplo, o Gumino. Gumino. Porque es muy famoso el zorro de nueve colas. Es muy común que se lo conozca en Corea, en China y en Japón. Los zorros de nueve colas. Y también vamos a hablar de algunas historias con fantasmas. Fantamas vírgenes que rondan seres. Fantasmas huevos, que me sorprendió mucho, ¿eh? De leerlo. Que tiene que ver con Japón. Representado como una criatura sin emoción. Hay fantasmas del agua. Nacidos en personas que accidentalmente murieron ahogados. Fantasmas de agua, espíritus que habitan en el mar. Hay algo particular. Una diosa de la letrina. No te lo cuento y no lo puedo creer. Estos fantasmas son diosas de las letrinas en casas tradicionales coreanas. Cuartos oscuros y aislados de la casa. En un rato te voy a contar cómo podemos describir a una diosa de la letrina. Por eso en esta noche vamos a compartir algunas historias de terror del folclore tradicional coreano que te pondrán la piel de gallina. WhatsApp 11 27 84 10 73. Bueno, mi historia paranormal, mi nombre es Noemí. Bueno, te comento, en mi casa se mueven las cosas. Hay espíritus que molestan a mis hijas. Esto ya hace bastante tiempo. Cada vez son más notables. En una situación se le apareció una nena a mi hija. A mi hija de que hoy tiene 21 años. Hace 3 o 4 años atrás. A uno de mis yernos le rejuñaron la espalda. Cuando se acosó a dormir en la siesta. Y así van pasando. Y tengo mis nietitos. Hay uno de ellos que dicen que ve al hombre malo. Y lo describe que es un hombre malo. Un hombre peo. Y bueno, pasan esas cosas. Apagan frente a las luces. Apagan y prenden los artefactos. Televisor. Y bueno, se mueven las cosas en mi casa. Las personas tiran cosas de lo bien que estamos. Traje a un cura. Bendice la casa. Nos hizo tapar los espejos por 7 días. Y se habían calmado un poco, pero volvieron de vuelta. Nosotros ya los tomamos como chiste. Decimos que son los inquilinos de la casa. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. Ya está listo el maestro Antonio Laceras. Quédense con nosotros. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche. Acá en La Pop. 101.5 La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. La noche de pop es paranormal. Hola Héctor, ¿cómo va? Bueno, te cuento. Yo soy de Mara Plata. Mira, mis viejos tenían una casa en Mar Chiquita. Que hace un tiempo había vivido un italiano que murió en la casa. Después ellos la compran. Y bueno, estábamos ahí vacacionando en verano porque solemos ir. Y no había nadie en la casa. Estaba sola. Y yo estaba llegando a la casa con la perra de mi tía. Entonces entro con la perra que también está conmigo y se cierra la puerta de golpe. Y la radio que estaba prendida se apaga y la luz se corta. Y la perra mira como enfrente, digamos, de donde estábamos, como a la pared que había una ventana. Y empieza a ladrar y a llorar con todo. Y yo me pegué un cagazo. A todo esto yo estaba tratando de abrir la puerta y no podía. Cuestión que en un momento vuelve la luz y se puede abrir la puerta. Salí cagando. Nada, esa es mi historia. Saludos. Alrededor del año 2009, mi mujer volvió a la casa donde vivía con sus padres ya fallecidos. Porque su hermana, que ahora vivía ahí, la había convocado porque el perro de la familia, el perro de su papá, Rey, se estaba muriendo. Yo la llevé, me quedé en el auto. Ella bajó a ver si le podía dar una mano, si podíamos colaborar para trasladar al perro a alguna parte, para algún veterinario que estuviera de turno o algo por el estilo. Y aparentemente ya no había nada más que hacer. El perro estaba al pie de la puerta que comunicaba el living con el comedor. Puerta que estaba abierta. Sobre su colchoncito. Y agonizando. Mi mujer y su hermana, desde el living miraban hacia ahí, sin saber bien qué hacer. Y en un momento mi mujer ve pasar a su padre fallecido, cruzando la puerta. Se sorprendió muchísimo. Se dio vuelta para mirar a su hermana y le preguntó si había visto lo mismo que ella había visto. Y la hermana dijo, es papá. Así que las dos corrieron hacia esa puerta y no había nadie. Luego se quedaron asustadas y trataron de compartir la información de lo que habían visto. Y ambas lo habían visto de la misma manera. Con el mismo suéter azul. Con los mismos zapatos. Y cruzando en la misma dirección. No sé. Walter de Mar del Plata. Hashtag de 20 a 24. Pop Radio. Gracias por sus historias. Estamos en vivo. Hoy es jueves 21 de octubre. Hasta las 12 de la noche. Historias reales. Si querés salir al aire la palabra vivo al 11 27 84 10 73. Escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp paranormal 11 27 84 10 73. O bien llamás por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11 27 84 10 73. Él es parapsicólogo. Conferencista. Doctor en psicología social. Magíster en psicoanálisis. Mago Blanco, escritor y hoy, noche de jueves, volvemos a abrir el consultorio del maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen jueves. Pero buen jueves, buenas noches. Qué interesantes los relatos que mandan los oyentes. Y ni te cuento, porque yo tengo, a ver, para la gente que nos está escuchando, a favor mío tuve la oportunidad de haber escuchado los audios que vos vas a oír ahora de primera mano. Yo ya los pude escuchar en la edición. Te digo, el consultorio se pone cada vez mejor, no solo por tu prestigio y tus respuestas, sino porque cada vez los oyentes se animan a contar y a preguntar cosas más íntimas y más paranormales, Antonio. Sí, sí, y eso, por otro lado, nos demuestra lo que venimos diciendo acá en el programa desde hace años, que esto de llamar paranormal, o sea, el prefijo griego para significa al lado de lo normal, que en realidad estas cosas popularmente llamadas paranormales son bastante más normales de lo que parecen. Lo que ocurre es que no había un espacio suficiente para que la gente pudiera comunicar estas cosas que terminan siendo hechos que nos han ocurrido a todos. Yo escuchaba recién los relatos de, pero cómo, hemos visto a alguien, a papá, que estaba desencarnado. Yo contaba mi historia en el mismo sentido del programa anterior que hicimos aquí. Bueno, estas cosas parecen paranormales al lado de lo normal, pero ¿a quién no le ha ocurrido de haber visto, haberse encontrado y desaparecido, tan repentino como apareció, un ser querido que había desencarnado, por ejemplo? Claro. Bueno, de hecho hubo mucha repercusión con la historia que contaste el martes, y ya te anticipo, es casi un hecho que la noche paranormal ahora vaya de lunes a viernes, viernes incluido, porque lo está pidiendo la gente. Así que probablemente, lo vamos a resolver la semana que viene, pero probablemente hagamos consultorio lunes y en lugar de jueves y viernes. ¿Qué te parece, Antonio? Me parece excelente. Como vos lo vayas armando, yo voy a estar de acuerdo. Como para que la gente tenga el tiempo de ir preguntando, y tomamos el fin de semana y retomamos los lunes. Lunes y viernes, sería dos días, imagínate, el lunes es el día dedicado a la luna, que es lo femenino. Viernes es el día dedicado al planeta Venus, que es el amor. Bueno, qué interesante, ¿eh? Ah, bueno, y se va acomodando solo todo. Antes de abrir el consultorio, hay muchísimas preguntas hoy y muchas historias muy interesantes también. ¿Cómo hacen para seguirte a vos, para encontrarte directamente? Bueno, magnífico. Voy a sintetizar por las respuestas que he tenido de las semanas anteriores. Les voy a dar mi Instagram, que es alaceras1, alaceras1, con el número uno al final. Y después, como han llegado a mi WhatsApp tantos mensajes sobre qué es la armonización, cómo se hacen las técnicas, alguien que piensa que le han hecho un daño, un mal. Bueno, a ver cómo se puede terminar. Y esto por WhatsApp se complica bastante. Así que les voy a dar un teléfono de línea para que nos llamen los que necesitan una consulta conmigo, averiguar sobre los cursos, averiguar sobre las técnicas de armonización. Llamen, no, les doy un teléfono de línea. 43-71-4788. 43-71-4788. Es un teléfono de la Ciudad de Buenos Aires, así que ya saben que el prefijo es 11-011. Ahí se conectan directamente con Antonio. Abrimos el consultorio. Preguntas que llegan al WhatsApp 11-27-84-1073 y por Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Abrimos, Antonio, ¿estás listo? Por supuesto, aquí estoy escuchando atentamente. Abrimos. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo andás? Hola, David de Casanova. Mirá, te hago una consulta. Va, para ir para el doctor. Yo hubo un tiempo, en el 2012, por ahí, yo trabajaba de seguridad. Estaba trabajando en el Centro Cultural de Recoleta. Y yo venía muy cansado, ¿viste? Cansado, dolor de espalda, fiebre a veces, dolor de cabeza. Y me encontré con una señora que también trabajaba ahí. Y yo le venía comentando que andaba con dolores, todo. Y ella me dijo, bueno, dejame que yo te voy a ayudar. Te voy a, no sé si leer o voy a ver, a ver qué es lo que te sucede, me dice. Bueno, la cosa es que le di la mano. Le di la mano. Ella me tocaba el hombro. Medio que me acarició un poco la cabeza. Y me dijo, vos no podés soltar a una persona. Y esa persona está atrás tuya, está en tu espalda. Es una persona que vos querés mucho. Y su nombre empieza con la F, me dice. Yo, viste, no se me venía nada a la cabeza. Yo no creo en esas cosas, igualmente, hasta el día de hoy, viste. Soy duro. No me cerraba, no me cerraba lo que me decía. Y en un momento agarra y me dice, mirá, yo no te lo tengo que decir. A mí lo que me sorprendió es que ella miró como para un costado de mi cabeza. Y se tapó la cara. Y me dice, mirá, yo no te lo tengo que decir. Pero como veo que te está costando descifrar lo que te voy a decir. Me dice, es tu abuela, me dice. Vos sabés que se me pirantó un lagrimón. Porque mi abuela, yo nunca la había contado a la señora. El nombre de mi abuela era Fide. Y me dijo que me costaba soltarla. O sea, había fallecido hace 3, 4 años. Y que eso es lo que me provocaba el cansancio, todo eso. Eso puede ser, es verdad. Me había dicho que tenía que hacer un par de cosas. Y bueno, por mi trabajo, mi tiempo, no lo pude hacer nunca. Pero bueno, ¿puede ser que eso sea así? Bueno, la pregunta es para vos, Antonio. Primero, responder el final. Sí, claro que puede ser. Y varias cosas. Evidentemente, la señora que hizo todas esas captaciones parapsicológicas, extrasensoriales, por clarividencia, por telepatía, es una persona que tiene en actividad desarrolladas sus facultades parapsicológicas. No se trata, el oyente dice, no creo. Bueno, mire, no se trata de creer o no creer. En el ejemplo preciso que da nuestro oyente, decir, no creo, voy a ser sincero, es ser absurdo. Porque alguien que es capaz de decir, empieza con F, resulta que coincide, era tu abuela, es esto, te da una serie de datos que por azar, por, entre comillas, casualidad, jamás podría haber dado. Entonces, aquí no se trata de creer o no creer. Esto sería, yo no creo en la electricidad. Bueno, ponga los dedos en el enchufador. Claro, claro, claro. Acá es lo mismo. Señor, mire todos los datos que le dieron. Lo que pasa, no es creer o no creer, lo que pasa en todo caso es que usted no conoce los fenómenos parapsicológicos, es que la parapsicología, una disciplina científica desde hace décadas, ha venido comprobando. Ha venido comprobando, como digo siempre, con metodología científica, con trabajos experimentales de laboratorio y, subrayo, una persona como Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, que hizo experiencias de este tipo, extrasensoriales, desde la cápsula Polo a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra con siete personas que estaban entre ellas, siete personas que no se conocían entre sí y que estaban en distintos lugares de los Estados Unidos. 300.000 kilómetros de distancia, vacío espacial. Y, sin embargo, el fenómeno siguió produciéndose. La captación telepática y clarividente se dio. Entonces, es muy importante comprender que, en efecto, hay personas que tienen desarrolladas estas facultades y que, tal como le ocurrió al oyente, solo con mirarlo, tocarlo, quizás preguntarle el nombre, cada uno usa sus técnicas, puede revelar cosas que la misma persona conscientemente desconoce. Agregaría otro dato. Interesante todo lo que cuenta nuestro oyente, porque fíjate que dice, bueno, me dijo que haga un par de cosas para liberarme de esto, pero el trabajo, las actividades, no pude hacerlo. ¿Cómo lo pudo hacerlo? Claro. ¿Cómo no estuvo unos ratos? ¿Trabaja las 24 del día, los 7 días de la semana? No. ¿Qué significa esto? Veanlo. Por eso es tan importante la mente humana. ¿Cuántas veces nosotros jugamos contra nosotros mismos? Me ocurre a veces que me encuentro en la calle con... Ah, doctor, sí, yo aprendí con usted hace 10 años, técnicas de desarrollo mental, control mental. Sí, la verdad que era bárbaro eso. ¿Cómo era? Y sí, porque vio qué pasa, que después no está ocupado, no puede practicar. Pero esto es tan ridículo como decir, dejé de respirar. Claro. ¿Qué es lo que lleva a mucha gente a no hacer aquello que te hace bien? Dejo esa inquietud. Que queden reflexionando. 11-27-84-1073. Quería hacer una consulta, Antonio. Te trata de ser rápido. Me pasó el año 2006, yo me separé de una pareja que tenía y bueno, me fui a mi casa, a la casa de mi vieja. Y al poquito tiempo conocí a la semana una chica que tenía tres nenes y bueno, empezamos a salir. Bueno, ella tenía... Decía que ella tenía algo que se incorporaba, que ella decía que era Jesús y le hablaba y bueno, todo un poco engorroso quizás para otra historia. Pero lo que yo le quiero preguntar, lo que me pasó fue que sexualmente me había vuelto muy activo, quería estar con ella todo el tiempo, hasta la sensación del cuerpo era distinta, las ganas de estar con ella. No podía estar sin tener relaciones con ella. Lo que sí, siempre tenía sueños muy perturbadores. Quería consultarle a Antonio que podía hacer eso, porque bueno, me volvió a pasar hasta no hace mucho con una chica con la que empecé a salir y bueno, hace ya un par de meses que cortamos. Antonio. ¿Cuál es la pregunta? Claro, no hubo una pregunta. Yo lo que, por lo que percibo, o por lo que sentí que estaba planteando, es esto de no poder, de tener una ansiedad o una obsesión con la persona. Digo yo, ya estoy interpretando y agregándole, porque no lo dijo el oyente, esto de los amarres o estos trabajos para que uno se focalice solo en una persona o se sienta atraído por una persona. Entiendo o interpreto que fue por ahí. Sí, yo iba por la misma línea, pero preferí preguntar a ver si los dos estamos entendiendo lo mismo. Antes que pensar en uy, como esta persona se dedicaba a tal o cual cosa, entonces me hizo un amarre, me ha hecho una brujería, estoy dominado y por eso estoy obsesionado y tengo una actividad sexual poco frecuente en el sentido de que es muy intensa, esto puede explicarse más bien psicológicamente. Es probable que esa persona tuviera una serie de condiciones por las cuales nuestro oyente se excitaba y tenía necesidad de una vida sexual erótica mucho más intensa de la que le pasó con otras personas. Ahora, fíjate que además él asocia esto con algunos sueños perturbadores. Pero, ¿qué son sueños perturbadores? Porque para uno sueño perturbador puede ser que soñó que iba a dar el examen final en la universidad y lo desaprobaba. Para otro sueño perturbador es que tenía hambre y no encontraba qué cosas comer. Sueño perturbador es algo absolutamente subjetivo que tiene que ver con la historia del soñante. Por eso siempre les digo que puede ser una verdadera interpretación de un sueño o de una serie de sueños tenemos que conocer la historia de vida de la persona que los está soñando. Es Antonio Laceras en Twitter numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, buenas noches profesor Laceras. Yo creo que la explicación de este hombre que pudo ver los dos satélites de uno que gira al revés tiene que ver con la visión remota. No se olviden que la visión remota ya fue probada y existe y algunos tienen la facultad de ver a través de la mente lugares lejanos. Se quedó con lo que charlábamos el martes, Antonio. Jonathan Swift, claro, el autor de los viajes de Gulliver, que justamente como yo dije 150 años antes de que los astrónomos descubrieran descubrieran que Marte tiene dos satélites, uno de los cuales es retrógrado, tal como 150 años antes lo describió en uno de sus escritos, en sus novelas, Jonathan Swift. El oyente dice visión remota. Claro, visión remota es lo que nosotros en parapsicología llamamos a la clarividencia. Aquí hay dos opciones. Una primera opción es que por clarividencia en ese acto creador Jonathan Swift haya captado la realidad del planeta Marte con sus dos satélites. Esto es lo que los parapsicólogos pensamos. Otros investigadores del mundo de los alienígenas de la vida extraterrestre están convencidos de que Jonathan Swift tuvo información que se la dieron alienígenas informándole cómo era la constitución del sistema solar. Cosas que en aquella época los humanos no conocíamos todavía. Sea como fuere, yo coincido con lo que dice el oyente, la visión remota, nosotros lo llamamos en parapsicología clarividencia, pero el hecho es el mismo. Efectivamente, un ser humano puede conocer cosas a gran distancia por ese fenómeno que en parapsicología llamamos clarividencia, otros llaman visión remota, otros llaman doble astral, cuerpo etéreo, pero lo real, sacando los nombres, es que esa capacidad los humanos la tenemos. Más preguntas. Buenas noches, Héctor Morita. Me encanta este doctor como habla, la verdad que me hace siempre acordar al doctor Romero. El doctor Romero habla de fantasmas o de cosas astrales. La verdad que es muy copado. Bueno, un elogio. Le dice que le hace acordar al doctor Romero que en lugar de perros habla de fantasmas. Bueno, el doctor Romero habla de perros, de gatos, de mascotas. Es un veterinario de nota, muy importante. Agradezco, agradezco el comentario realmente elogioso. Ahí alguien más, a ver qué dicen. Héctor, muy interesante lo que cuenta el señor Las Heras. A mí me pasó con mi abuelo. Estaba en el colectivo y frenó en un semáforo y lo vi patente que me miró a los ojos y estaba con la misma vestimenta. Era mi abuelo que me estaba mirando y no lo podía creer. Me quedé sorprendido. Pensé que era el único que le había pasado, pero veo que hay varios casos. La historia que contaste en primera persona, Antonio, con tu papá. Totalmente, totalmente. Y a mí me ha pasado hablando con mis alumnos, con mis consultantes. Por eso digo que esto que llamamos paranormal, lo llamamos paranormal porque lo usual es que uno no cuente estas cosas. No cuenta estas cosas porque son cosas muy personales o porque tiene temor a que digan che, este es lo que sí, o qué le pasa. No, 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 no. Es evidente que los desencarnados en determinados momentos en que captan que estamos atravesando una situación especial, que necesitamos un empujoncito para seguir, no sentirnos solos, conseguir más fuerza para concretar algo, se manifiestan. en general, tal como me ocurrió a mí, con la visión de mi padre que ya llevaba 20 años desencarnado, o lo que cuentan los oyentes, en general pasa esto, se los ve, se los percibe y tan enigmáticamente como aparecieron desaparecen. en otras ocasiones yo he encontrado datos de personas que me han dicho pero se acercó, me hizo una mirada determinada que entendí lo que me decía, o hasta me habló, o entro a mi casa, era de noche, veo que hay alguien, me asusto, prendo la luz, y sí, veo la visión de mi abuela, y la verdad que se me pone la piel de gallina, empiezo a transpirar porque me doy cuenta en nítida mi abuela en casa, que está haciendo si desencarnó hace tanto tiempo, y con el dedo índice de la mano derecha me muestra hacia tal lado, cuando miro hacia ese lado y vuelvo a mirarla desapareció, entonces voy a ese sitio, empiezo a revolver, ¡ay! aparece aquel documento que yo estaba buscando, ¿qué hace? O sea, el desencarnado aparece para darte una ayuda, esto es muy importante, siempre lo digo, en el único lugar donde, llámenle fantasmas, espíritus, entes, el nombre que entidades que quieran darle, se manifiestan para asustarnos, para aterrorizarnos, para generarnos miedo, eso es en las películas hollywoodenses, en la vida real, los desencarnados vienen a este plano, siempre con la intención de darnos una mano, una ayudita, un empujoncito, cuando por ahí a uno le está faltando fuerza para algo de la vida, siempre con un fin benéfico, siempre con total generosidad. Buenas noches, quería preguntarle al doctor Laceras por el fenómeno doppelganger, un par de años atrás estuve en un hotel aquí en Capital y según la recepcionista del hotel ya me había visto minutos antes bajar y hablar con ella porque yo había bajado para que me recargue la tarjeta de la llave magnética y yo le dije que era imposible porque en todo el día había bajado allí y enseguida me surgió a la mente este fenómeno que alguna vez había leído y visto videos sobre el tema quisiera que me explique si es posible que de alguna manera zafé de cruzarme con esta entidad que generalmente augura cosas malas para uno por no decir algo más fuerte un saludo al doctor Antonio Laceras y esto que cuenta que es esto es bilocación no primero y principal esto no tiene nada que ver con malos augurios ni cosas por el estilo esto primero ya lo respondiste vos con toda la experiencia que va reuniendo de tantos años de historias fenormales en principio bien puede haber sido una bilocación nuestro oyente que estaba durmiendo estaba en un sueño profundo y sin embargo se bilocó y apareció en la conserjería del hotel esa es una opción la otra opción que venimos investigando mucho sobre todo a partir del gran desarrollo que ha tenido lo que se llama la física cuántica es que hay no que puede haber estoy diciendo hay brechas en el espacio tiempo esta idea que tenemos por un un engaño en nuestra conciencia de que el futuro está adelante el presente es aquí y el pasado está atrás esto es nada más que un engaño en nuestros cinco sentidos en nuestra conciencia uno debiera imaginar como bien lo enseñaba uno de mis grandes maestros el filósofo argentino ya también desencarnado Miguel Herrera Figueroa que él decía los humanos estamos en el tiempo estamos en el tiempo hay que considerarlo como que uno está adentro bañándose en un mar en un océano y pueden venir olas más altas olas más bajas puede haber marea alta marea baja y según eso también me tapa el agua no me tapa el agua me hace subir me hace bajar bueno el tiempo con el tiempo pasa lo mismo entonces hay brechas en el espacio-tiempo por lo cual situaciones como la que describe nuestro oyente también son muy frecuentes la persona que llega a un lugar y dice bueno discúlpeme vengo aquí porque quería averiguar y el otro lo mira y le dice señor usted ya estuvo ayer acá preguntando lo mismo no si yo la primera vez que vengo acabo de bajar del avión así no usted estuvo ayer es más vamos a ver las cámaras de seguridad porque hoy en día gracias a que hay cámaras de seguridad en todos lados lo que antes la psicología la psiquiatría la medicina clásica decía una alucinación así miremos la cámara de seguridad está el tipo ahí pero resulta que no había bajado del avión todavía estaba a mil kilómetros de distancia que las cámaras de seguridad alucinan claro no hay fracturas brechas en el espacio tiempo por las cuales es muy posible lo que dice nuestro oyente de que haya estado antes de estar sí 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 y seguramente a raíz de esto que comentamos vas a ver que ahora van a empezar a llegar mensajes de muchos oyentes que les ha pasado lo mismo fracturas en el espacio tiempo los invitamos aquí ya estuvo claro los invitamos a relatarlo 11 27 84 1 0 7 3 hola buenas noches quería hacer una consulta del doctor yo tengo un vehículo y en estos días subió una persona desde que subió esa persona se me no para de romperse distintas cosas entre esas estalló un neumático me pierde agua cosa que el vehículo venía andando bien yo quería saber cómo puedo hacer para limpiar esa energía de mi auto para que por lo menos no digo que se me va a arreglar milagrosamente pero que que no se me sigan rompiendo cosas muchas gracias bueno esto también entiendo se puede aplicar a un hogar que le abrís la puerta a alguien y a partir de ahí todo empieza a colapsar ¿esto puede pasar? si pasa de hecho pasa cuando una persona negativa desarmonizante entra a un lugar o sube al auto cualquier ejemplo de estos yo por eso lo que recomiendo siempre es que así como recomiendo para que cada ser humano tenga su propio talismán amuleto hecho siguiendo las ceremonias y los rituales de la alta magia blanca por supuesto siempre aclaramos un talismán amuleto no es una piedrita que me gustó en algún lugar la agarré o la compré eso es una piedrita que me gustó puede ser su gestión pero así como hay talismán amuleto para la persona talismán amuleto para la casa talismán amuleto para el auto porque siempre hay fuerzas visibles e invisibles enemigos conocidos o desconocidos que pueden sin quererlo a veces necesariamente afectar ahora mientras se le puede hacer un talismán amuleto para el auto pero mientras tanto yo lo que recomiendo saumar bien y voy a explicar como se hace un buen un buen saumerio incienso y mirra en grano tal como viene natural ni polvito de incienso ni varillas de no sé qué porque todas esas cosas generan vibraciones que a veces causan más problemas que solución entonces nuestro oyente se consigue incienso y mirra en grano que viene como piedritas enciende un carbón pone el incienso y la mirra arriba yo diría que haga una incienso de lunes a lunes siete días ocho de lunes a domingo o si empieza mañana bueno siete días seguidos la parte de adentro del auto la parte externa seguramente va a haber una mejoría lo óptimo es el talismán amuleto pero mientras tanto lo mismo para una casa ustedes captan que está pesado el ambiente negativo incienso y mirra en grano sobre un carbón encendido y para el que ahora nos esté escuchando y diga bueno pero como prevención yo no tengo nada pero como prevención martes y viernes incienso y mirra en grano los lunes se enciende una vela blanca blanca dije solamente blanca en memoria de los seres queridos que han desencarnado y en agradecimiento por empezar una nueva semana se la enciende y se la deja que se consuma completamente bueno pero alguien porque entró el viento se le apagó la vuelve a encender bien recetas simples prácticas concretas vamos a ir cerrando pero hay algunas consultas más a ver buenas noches mi nombre es Sergio y ya que están hablando de todos estos temas hay una pregunta para el doctor yo en un tiempo atrás le llamo Sergio ¿no? como he dicho antes yo hace un tiempo atrás tipo 3 de la mañana los viernes sábados o domingos tenía un sueño bastante padecido en el cual yo me llevaba en el aire en el sueño y como que volaba y como que me empezaba a perseguir en el sueño como que algo malo me perseguía literalmente volando ¿no? y trataba de alcanzarme cuando como cuando me quería alcanzar como que me caía y volvía a mi cuerpo y me despertaba todo asustado pero real real podía sentir la sensación del viento corredor de por la piel esa presencia fea siguiéndote ¿qué tendrá que ver? tendrá que ver el horario los días siempre va a estar en la mañana un viernes un sábado o un domingo ahora ya no pero hace un tiempo atrás lo seguía teniendo y a veces cada tanto sueño también algo así bueno Antonio aclarando como digo siempre que para interpretar correctamente un sueño tengo que tener al soñante cara a cara y tengo que hablar de unas cuantas cosas pero si en este caso puedo dar una explicación general siempre que hay sueño de que uno vuela de que uno está volando de que de la forma que sea pero que uno está en el aire volando siempre tiene que ver con necesidad de evasión de evadirse quiere decir que la persona en el momento que ha tenido esos sueños estaba viviendo alguna situación personal que lo obligaba a evadirse a tomar distancia a alejarse esos sueños de yo volaba me alejaba siempre tienen que ver con una necesidad de algún cambio alguna situación difícil que hay en la vida y que hay que modificar bueno la última consulta 11 27 84 10 73 hola buenas noches a todos quería hacerle una consulta al doctor Antonio Laceras y la historia es que hace unos años falleció mi perro era como un hermano para mí vivió 16 años desde que yo tenía un año entonces una gran parte de mi vida yo la vi con este animal en la noche en que él falleció nosotros mi familia y yo nos habíamos ido de vacaciones y cuando llegamos el perro que ya estaba viejo y le costaba caminar estaba en el suelo y agonizando y era como que el animal estaba haciendo una fuerza terrible para seguir viviendo como si nos hubiera esperado de verdad agonizó agonizó tuvimos que esperar hasta la madrugada a la mañana bien temprano para llamar a un veterinario y sacrificarlo porque no no aguantaba más estuvo agonizando toda la noche toda toda la historia en sí bueno el animal lo tiene que sacrificar y a la noche siguiente yo estaba en mi habitación sola eran aproximadamente las 3 de la mañana 4 de la mañana de repente una de mis perras una perra chiquita muy arisca que nunca se sube a mi cama menos me busca a mí y lo último que hace es acurrucarse con uno porque es muy arisca viene asustada con la cola entre las patas y se esconde atrás mío muy muy asustada y en eso escucho a lo lejos yo veo en una casa de dos pisos abajo en la escalera como un rugido muy muy grave como de un animal pero de un animal como como un lobo entonces bueno me alejo porque realmente me asustó mucho porque se escuchaba muy muy grave y muy por lo bajo era como un un rugido muy muy bajo y me voy con mi perra que todavía estaba asustada mirando la puerta fijamente porque no quería salir de mi habitación y a eso de no sé unos 5 minutos la perra como vino se fue tranquila calmada y lo que yo quería saber era si esto podía tener que ver con con la muerte de mi perro si si él al irse ya que cuando lo sacrificaron el perro con las últimas fuerzas que le quedaban trató de morder al veterinario rarísimo el perro no se podía mover y de repente sacó toda la fuerza que tenía para eso y quería saber si eso que si el animal puede manifestarse como un desencarnado si puede también manifestarse después de la muerte o si ha sido algo ha sido una no sé una manifestación de algún tipo bueno fuerte el relato Antonio si claro que puede manifestarse por supuesto que puede manifestarse puede manifestarse cualquier ser viviente voy a incluir a los vegetales también a las plantas cualquier ser viviente por el solo hecho de tener vida ya significa que hay algo trascendente que le permite esa vida en el momento en que desencarna el animal claro que quedan energías más en todo este relato tan preciso que ha hecho la oyente me quedó grabado cuando dice parece que nos estaba esperando que 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 no desencarnaba porque tenía que estar con nosotros si claro por supuesto ahí se ve el amor ahí se ve el afecto que no es una cosa privativa de los humanos sino también de de estos de los animales que nos rodean que son agradecidos leía hace menos de 15 días algo que ocurrió en en el África un primate un simio pero que había estado que vivía en en la naturaleza en la jaula pero que había estado muy enfermo y el veterinario lo había cuidado y lo había devuelto a la vida bueno pero el animal estaba muy enfermo y al cabo de menos de un año ya estaba rumbo a desencarnar ¿a dónde fue a desencarnar y dónde se encarnó? tengo las fotos y todo fue a buscar al veterinario que le había salvado la vida casi un año antes y desencarnó abrazado al veterinario se dan cuenta entonces cuando comprendemos todo esto nos damos cuenta que lo que nuestro oyente nos dice por supuesto yo que diría de esos últimos minutos que oyó ese ladrido raro que le asustó el perro que 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 la acompaña y que y que sin embargo después se tranquiliza ha sido la despedida pero la despedida natural que deseó hacer el perro no la que le hizo el veterinario que le habrá dado una inyección algo para que desencarnara que fuerte es Antonio Laceras estamos en vivo y por hoy cerramos el consultorio vamos a retomar el próximo martes como siempre agradeciéndole a Antonio ustedes sigan mandando sus preguntas 11 27 84 1073 al whatsapp paranormal y también pueden escribirte a vos Antonio si bueno en instagram figuro como alaceras1 alaceras con el número 1 al final y como les dije al comenzar hoy en el consultorio les voy a dar un teléfono de línea porque ustedes nos hacen preguntas sobre esto de la armonización de cómo tener una consulta conmigo de si estoy embrujado lo que fuera bueno vamos a hacer en directo que puedan llamar hablando de esto de la armonización les informo con tiempo que el domingo 31 de octubre Halloween vamos a hacer mi instituto dirigido por una persona que se ha formado en los monasterios de la India así que alguien con una gran capacidad una ceremonia de armonización pero no puede ser para más de 5 o 6 personas porque tenemos que mantener los protocolos de la pandemia así que a los que les interesa cuando llamen pregunten por esto también el teléfono al que nos pueden llamar es 43-71-4788 43-71-4788 es un teléfono de Capital Federal así que el prefijo es 11-011-4371-4788 este aplauso es para vos Antonio bueno primero super fin de semana y nos escuchamos el próximo martes claro que sí y luminoso abrazo para todos aprovechen la luna llena luminoso abrazo un abrazo grande Antonio Laceras en vivo con nosotros en la noche paranormal de la pop ¿cómo quedaste? yo quedé muy shockeado ¿quieren más historias? la palabra vivo al 11-27-84-1073 la grabas en un audio la escribís y yo la leo al aire descomprimimos y seguimos en vivo esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop 101-5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101-5 ¿quién habla en vivo? hola buenas noches hola Juan Héctor Juan ¿de dónde querido? de 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 ¿de dónde? de 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 mucho lejos ¿tenés un manos libres puesto? ¿tenés un manos libres puesto? bajá la radio y escúchame por el teléfono loco hacía mucho que no entraba esta mujer tan enojada ¿estás ahí? a ver si me escuchás te caga pedo ¿viste? bajá la radio y escúchame por el teléfono loco qué carácter ¿no? estoy loca mamita querida bueno te escuchamos escuchamos tu historia bueno mirá esto es algo que me pasó a mí a mí y es bastante yo te he no se puede no se puede no se puede uy te escucho medio mal che se te se pierde un poco la señal a ver vas a tener que parar clavá baliza no podés parar ¿dónde estás? eh ahí te escucho mejor sí dale dale de nuevo yo trabajaba en el Teatro Internacional don Alejandro Romay vos lo tenés sí lo conozco sí claro bueno ahí está mi nombre ahí yo trabajé varios años un día haciendo mantenimiento se trabajaba en la parte de luces vos sabés que las barras de luces de los teatros son pesadísimas cargadas con móviles cargadas con luces pesan dos mil kilos fácil estaba haciendo mantenimiento estaba solo en el teatro con un maquinista un maquinista que murió ahora murió hace un par de años ¿no? un maquinista me dice mirá ya voy a estar afuera me dice voy a pegar algo acá de fácil y luego yo estaba lo entiendo los móviles lo entiendo las luces eso es que yo veo el camino entre las barras y las barras se escuchaba el plazo y todo estaba en la cadena y bueno miro para arriba no pasa nada me fui a mover los costados las patas se me dice pata a los costados ¿viste? no había nada no había nada yo ya fui a un barrio siempre pasaba el cojo pero nunca a mí nada nunca de repente me doy vuelta y una de las barras de luz se hamacaba como si fuera una hamaca fue terrible ahí sabés qué salí para afuera al teatro yo me moví mal hasta que no vino el maquinista y el maquinista como hacía varios años que estaba en el teatro nacional se detendió fondo y se detendió todo nuevo ¿murió alguien en el incendio? en el incendio murió una persona y me dice que me dice que la persona me da la venta y otra cosa es que se me da en el teatro liceo el jefe del teatro liceo también nos acabamos en la canjera y nos acabamos en el mantenimiento el jueves me dice el jefe del teatro me dice mirá aguantá que yo agarré y entramos todos juntos no instale y yo voy a entrar y me ponen las luces para entrar a hacer todas las luces me quedan con su ruido cambiar todo con un casillo y habilitar todas las luces de abajo o sea cuando subo al escenario estaba todo apagado el jefe de ahí del teatro le decía no hay te tiraron con una botella con una botella dios dios y cuando entra el escenario me dice me dejaron entrar le digo no y yo te digo y me dice claro es una cosa que te hacen que locura te mando un abrazo se escucha medio mal te mando un abrazo grande gracias por estar con nosotros 11 27 84 1073 si quieren ayudarnos si quieren ayudarnos pueden compartir la foto del perfil del whatsapp paranormal nos agendan 11 27 84 1073 captura de pantalla nuestra foto de perfil y la reenvías a tus contactos y a tus grupos de whatsapp hola héctor buenas noches te comento una historia que me ha pasado cuando yo era chico mi madre trabajaba de doméstica en la ciudad yo vivo en un barrio rural a 10 kilómetros de la ciudad la única conexión es del micro ella todos los días 9 y cuarto 9 y 20 de la noche venía para mi casa con el micro y la ruta donde ella bajaba a mi casa cuadras de campo hay 5 cuadras siempre venía agitada siempre venía asustada y hasta que llegó al punto de pedirnos que la vayamos a buscar a ir a alcanzar a la parada del colectivo nunca supimos por qué hasta que un día a la madrugada pegó un grito desgarrador bárbaro diciendo que a los pies de su cama se le aparecía una figura como de 2 metros con las piernas de cabra el cuerpo parecía humano los brazos doblados hacia el mismo lado hacia el lado derecho y tenía una melena y cabeza de león y la miraba con una sonrisa muy malévola dice que ella se ha bajado del micro cuando venía sola y sentía que no empezaba a perseguir se la perseguía desde arriba de los árboles y ella entraba en pánico y empezaba a correr por eso era que llegaba tan asustada hasta el día de hoy no sabemos por qué nunca quisimos investigar tampoco por qué pero la persiguió un par de meses y la última vez que se le apareció se le apareció hace 2 años yo ahora tengo 24 años eso fue cuando yo tenía 8 pero la verdad muy feo y agradezco de nada que lo he visto yo bueno buenas noches ¿quién habla en vivo? hola buenas noches hola sí ¿cómo te llamás? hola bueno para que se está entrecortando decime tu nombre Gustavo 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 ¿de dónde? hola sí Gustavo ¿de dónde sos? del Jabuel del Jabuel te escuchamos escuchamos tu historia dale bueno ahí hay un inconveniente técnico ¿no? 1127841073 si querés salir al aire en vivo ese es el teléfono podés llamarnos llamada telefónica o de whatsapp hola chicos ¿cómo están? paso a contar mi historia mi nombre es Renzo Marcuzzi soy de Marcos Paz son oeste de la provincia de Buenos Aires y me pasó algo muy paranormal esto fue un viernes justo el día de mi cumpleaños yo venía por la autopista solo y vi por el espejo una luz que me alcanzaba justamente venía era de madrugada volvía a trabajar estaba bastante vacía en la autopista bueno y esta luz cada vez se acercaba más se acercaba más y cuando quise acordar la tenía atrás mío yo la venía mirando por el espejo me quise correr y cuando voy a correr para que me pase el auto giro al costado y no había nada para esto me paré en la banquina y me quedé un rato pensando y bueno algo muy loco no sé qué era mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches ahora si te escucho como te llamas gustavo ahora si gustavo te escuchamos escuchamos tu historia bueno le paso a contar yo cuando tenía 13 años estaba en una escuela hogar en Ezeiza cerca del aeropuerto cerca del barrio 1 más frente una escuela hogar y siempre los viernes antes que nuestros padres nos vengan a buscar porque estábamos de luna a viernes siempre los viernes nos íbamos a joder por el bosque porque en el hogar ese estaba en el medio de un bosque y bueno así todos los viernes nos íbamos con unos compañeros nos íbamos a recorrer el bosque a volver digamos ¿no? siempre nosotros jodíamos con los pomberitos que esto es de ellos bueno un día nos fuimos con un compañero no más siempre íbamos tres, cuatro esta vez nos fuimos con uno solo fuimos a recorrer por adentro del bosque había unos caminos y todo bueno cuando volvíamos veníamos caminando cerca llegando ya a los pabellones volviendo del bosque digamos llegando a los pabellones atrás del pabellón había una huerta gigante y en el camino al costado digamos para el lado del bosque digamos había un nenito chiquito rubio y bueno yo agarro y lo lo quiero seguir y mi compañero mi compañero Federico agarra y me pegó el grito porque encima cuando yo lo quiero lo quiero seguir cuando me doy vuelta para avisarle a mi compañero que como como que lo iba a seguir cuando me doy vuelta ya no estaba más desapareció el nenito rubio chiquito y empecé a correr yo para el bosque cuando empiezo a correr para el bosque mi compañero Fede me grita Gustavo me grita fuerte bueno entonces yo agarré me quedé y volví y bueno yo digo que eso habrá sido el famoso Yaterés el rubio yaterés y tal cual tremendo ¿dónde fue? ¿en qué bosque esto? acá en Ezeiza cerca del bosque de Ezeiza en Ezeiza barrio 1 gracias Che por contar tu historia bueno muchas gracias Héctor un abrazo cuídate chau chau gracias a todos por escucharnos hola Héctor te escucho desde el 2014 empecé a escucharte mientras trabajaba recorriendo las calles de la matanza sé que te escuchan muchos policías y en los 6 años que recorrí con diferentes compañeros viví muchas historias paranormales hoy con la injusticia argentina estoy hace un año en un penal donde te sigo escuchando con mis compañeras de celda también ex fuerza las cosas que pasan en estos lugares son realmente increíbles no puedo decir mi nombre pero te escuchamos todas las noches y vamos a empezar a contarte nuestras historias la historia central de ayer nos dejó realmente impactadas porque lo vivimos día a día o mejor dicho noche a noche que es cuando pasan los sucesos paranormales el programa es genial después otra de las noches me metí y empecé a buscar por todos lados porque escuchaba voces y después a la mañana antes de salir o sea yo me quedaba toda la noche porque había una sola calle de salida y me quedaba toda la noche ahí esperando a ver si salía alguien porque yo sabía que alguien había esto ya no estando drogado también lo veía y lo presentí ahí y me puso bastante paranoico ese tema y esperaba hasta que se hacía de día y como no salía nadie por la calle yo agarraba mi mochila salía iba y hacía otra una inspección a ese campo porque yo había escuchado y había visto estando careta y todo y no había nadie así me pasó varias veces hasta que un día un compañero estábamos caminando por el predio ese por la parte de césped corto del lugar este donde yo cuidaba y vimos que salieron tres personas que andaban tres personas y nosotros pensamos que eran operarios de ahí de la planta que estaban recorriendo o mirando que se yo y al ir acercándonos esas personas que nosotros vimos en un parpadeo ya no estaban más fuimos preguntamos a ver si si estaban si estaban por ahí afuera si habían salido y los tipos nos dijeron que no y nosotros nos quedamos muy impactados con eso bueno después de todo lo que lo que sentí una de las una de las noches sentí que ahí eso esas personas o esas almas que estaban ahí no eran las malas que el malo era yo que yo era el tipo violento y drogado que que me metía para curiosear y desaparecían como que ellos eran los que me tenían miedo y esto es real esto es real esto me pasó real no es que porque estaba drogado porque yo estaba re duro en otros lados y no veía ni escuchaba nada de todas esas cosas inclusive las escuché careta mi nombre es Sergio soy de zona sur en realidad no es mi nombre Sergio pero quiero quedar así como Sergio de zona sur esto pasó en un predio cerca de Seiza en el Hawel gracias Sergio por estar ahí quédense con nosotros si nos quieren hacer nuevos flyers está siempre haciendo Henry 2.0 flyers con las caras de la mona y mía sobre otras fotos me gustaría que se animen a hacer un flyer de alguna peli de terror de alguna ficha de terror modificando los que sepan manejar photoshop o algún programa de diseño modificando las caras de la mona y mía ¿se animan a hacer algún flyer? y me la mandan por whatsapp al 11 27 84 10 73 a ver quién se da mania diseñador diseñadora tomando nuestras caras con la mona y la mía en algún afiche de terror me lo mandan al whatsapp 11 27 84 10 73 ya vuelvo hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101 5 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor buenas noches mi nombre es Leandro soy de Libertad partido de Merlo la verdad que hace muy poco que los estoy escuchando pero sus historias son muy atrapantes están buenísimas te paso a contar la mía ahora unos 10 años atrás aproximadamente yo tenía un auto y como no entraba en la casa lo guardaba a la vuelta en la casa de mi abuela un día llego a la madrugada entre las 3 y 4 de la mañana bueno noche normal situación normal llego a la puerta de la casa de mi abuela me bajo del auto abro el portón ingreso el auto hasta adentro salgo y cuando cierro el portón escucho un portazo como si alguien cerrar una puerta de rejas fuerte y automáticamente levanto la vista miro mi abuela vivía en una casa que es antesquina en la esquina de la vereda de enfrente sobre la ochava veo un enano un duende o como le quieran llamar que era el el que había pegado el portazo con una pala en la mano el enano como para que te des una idea era alto como una pala normal con el mango y todo de esa altura sería no sé unos 50 centímetros de alto tendría orejas puntiagudas y se pone la pala al hombro y empieza a caminar así como chueco en dirección contraria a la que yo estaba automáticamente del susto yo miro hacia abajo e intento poner el candado en el portón cuando consigo poner el candado era como que yo no podía creer lo que había visto y vuelvo a mirar hacia la esquina hacia donde estaba el enano el enano había hecho unos pocos metros y automáticamente cuando yo miro el frena y se da vuelta y me mira por sobre los hombros y me acuerdo que le brillaban los ojos en ese momento puse el candado y salí corriendo para la casa donde yo vivía que era la vuelta y no miré para atrás y no vi nada más la verdad que fue muy loco nunca más me volvió a pasar pero es como que no podía creer lo que estaba mirando bueno el programa está buenísimo y les mando un saludo a todos hashtag de 2024 pop radio gracias por escucharnos estás en pop 115 quien habla por teléfono hola buenas noches hola que tal lector como estas bien como te llamas me llamo natalia soy la reja moreno bueno natalia te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo te he mandado varios mensajes así historias que nos salieron pero te voy a contar una cortita que me pasó a dos cuadras del cementerio vivo de moreno y me pasó algo muy extraño y horrible que no me lo puedo olvidar todavía fui a visitar a unos familiares del cementerio en el cual estaba uno de ellos y mi papá que murió hace varios años y cuando iba de salida del cementerio me cruzó con una sombra negra con unos ojos rojos súper brillosos que se me puso delante mío y no no podía reaccionar y tal fue el susto que salí del cementerio que estoy a dos cuadras y llegué rápido a mi casa el susto no podía creer imagínate respirando de miedo todavía Dios ¿dónde estaba? ¿dónde se te apareció esa sombra esa entidad? entre los nichos la primera de los nichos del cementerio no sé por qué pasé por ahí y se me apareció así de frente yo lo miré cara a cara y fue algo terrible un espanto Dios mío ¿esto cuándo fue? y más o menos aproximadamente hace un mes hace reponjito bueno después tengo otra historia que contarte si me permitís la cortita es de un sueño que yo tuve que compramos una casa de campo y que el dueño ese nos decía que no se podía ir a primer piso porque estaba como embrujada una cosa así bueno resulta que al pasar de los días mi hijo se sube tengo un bebé de dos años en el sueño se sube arriba a las escaleras yo voy y lo agarro corriendo y cuando me doy vuelta habían dos nenes diabólicos así como demoníacos súper horrible me miraba me miraba mi marido me decía ¿por qué tenés esa cara? ¿qué te pasa que estás tan asustada? me dice ¿no ves esas dos figuras? le digo están ahí enfrente en las escaleras me están viendo me están mirándome todos diabólicos con dientes con sangre no horrible un sueño que hasta el día de hoy me resuena preguntarle a las eras qué significa de qué se trata un sueño tan horrible como el que tuve porque la verdad que no tiene explicación para mí se lo voy a plantear se lo voy a plantear a Antonio la próxima vez que esté che te mando un beso grande dale Héctor te escuchamos mira encontré tu programa ahora buscando en YouTube sí historias de las otras radios de las otras noches paranormales que hiciste anteriormente hasta que te fuiste y te encontré y te encontré de casualidad que empezabas de nuevo así que estamos fieles a la red escuchándote todos los días contale a todos tus contactos pasa la foto a todo el mundo le cuento ya a todo el barrio le conté saludos para toda la reja barrio Baona y un saludo también a mi vieja que después le había pedido un par de historias para contar dale te mando un beso joya un beso Héctor gracias chau chau son historias verdaderas y los cementerios están siendo protagonistas hola Héctor dice el amigo yo era custodio y una de mis tareas era cuidar grupos electrógenos móviles una vez me tocó cuidar uno en el cementerio armenio de la tablada los turnos de 24 horas o sea la noche de 20 a 20 te cuento que una noche estaba cenando tipo 23 horas mirando el orfanato en el DVD que llevaba en el auto el lugar era en el fondo del cementerio donde terminaban las tumbas se distinguían por la luz de la luna de repente se hace de día dada la situación empuño mi pistola 9 milímetros con mucho cagazo me bajo del auto escucho las aspas de un helicóptero que se aleja estaban buscando a unos ladrones ya que del otro lado del paredón había un maldío no fue paranormal pero tuve mucho miedo con el tiempo me contaron que en ese cementerio hacía muchos rituales satánicos y yo mismo vi huesos humanos tallados con nombres y aunque no lo crean ponían el nombre y apellido de una persona en el fémur de un muerto y esa persona con los días enfermaba o moría mi historia es real que tal radio como le va buenas noches les voy a contar una historia de un compañero mío nosotros hacemos seguridad en Banfield esta es una historia que le pasó a un compañero él se llama Juan Carlos de San José pero trabaja acá en Tremperley junto con nosotros en una garita de seguridad de 8 a 8 de la mañana de hoy 20 de la noche a 8 de la mañana él nos contó una vez que estaba adentro de la garita estaba cenando y siente que por atrás de él había alguien que lo estaba observando se da vuelta y no había nadie no había nadie no se encontraba nadie yo lo estoy resumiendo más o menos como él lo había contado y bueno sigue cenando y siente que de atrás le soplan la nuca como que le soplan le soplan y se da vuelta no encuentra nadie no hay nadie no había viento no había lluvia nada era una noche tranquila y bueno y así dice que varias noches le ha pasado lo mismo que le siente que hay alguien atrás observándolo pero cuando se da vuelta no no hay nadie atrás de él y que le soplan la nuca bueno no sé si es una historia paranormal pero bueno le quería él me dio permiso para que cuente su historia un abrazo grande la radio está muy buena así que bueno suerte y bueno y seguimos compartiendo para que sigan sumando como audiencia historias reales contadas en primera persona la noche paranormal antes de ayer los audios de los chicos de Chacarita generaron una polémica y encontré en el archivo de Pop Radio el primer audio que nos habían enviado los serenos de Chacarita allá por el año 2015 suban el volumen escuchen esto Héctor lunes 20 de abril estamos grabando acá con los compañeros en el cementerio de la Chacarita te vamos a dejar esto grabado para que vean lo que pasa acá por la noche en el cementerio de la Chacarita Bueno mamita querida escucharon eso ¿no? así empezó la historia con los serenos del cementerio una voz de una mujer cantando en el medio de la madrugada con el teléfono pudieron grabar esto y no es el único cementerio que tiene eventos paranormales Cementerio de la Plata los amigos de serenos del cementerio de la Plata también nos mandan material exclusivo de la noche paranormal Hola Héctor ¿cómo te vas? yo soy sereno del cementerio de la Plata y quería contarte que acá también suceden cosas raras se escuchan muchas cosas extrañas a la noche bueno muchas gracias y este es el audio que nos envían los serenos del cementerio de la Plata bueno se escucha hasta un bebé hablando cuando se escucha de todo fenómenos paranormales fenómenos poltergeist en los cementerios de la Argentina cada vez que salimos al aire llegan más audios que obviamente tenemos que amplificar tenemos que limpiar para que se puedan escuchar al aire y vos tenés el tuyo a ver quién se anima algún cuidador sereno del cementerio que nos haga llegar psicofonías al 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 son historias verdaderas hola buenas noches recién se filtró una música sabés que yo en mi celular tengo la música esa y justamente yo estoy mandando audio por un trabajo a una persona yo trabajo de seguridad acá en beca y me quedé sorprendido también porque yo tengo esa música en el celular creo que soy el único que tiene esa música en el celular hola Héctor habla Gustavo quería contarte lo que me pasó en el año 2009 yo estaba detenido en la unidad 37 y estaban durmiendo y de repente se me apareció como una persona pero toda de negro en una sombra y yo estaba acostado y me empezó a ahorcar me ahorcaba y como que yo le agarré los brazos y no y se reía con una risa burlona y estaba despierto claramente no sé qué era pero para mí era un demonio algo por el estilo y y bueno y a los días me enteró me llevaron la notificación me llamaron y me dijeron que había muerto mi hermano que lo habían matado de un tiro y fue de noche y yo pensando pienso que fue no sé qué pasó pero desde que me pasó eso a los días me enteré de una notificación que mi hermano lo habían matado en la calle quería contarte eso pero fue re loco porque yo estaba despierto y esas cosas me estaban arcando y se reía con una risa horrible burlona así pero fue terrible quería contarte eso y hoy hablamos de estas historias de terror del folclore tradicional coreano que realmente son escalofriantes y que se dispararon un montón de historias de leyendas a través de la serie de este juego del calamar que ha vestido todo Corea realmente y que el director coreano tenía pensado esta historia hace 10 años y que hoy es furor porque Corea Japón China además de creer mucho en la buena y mala suerte tienen un montón de historias de leyendas de animales míticos y hoy hablamos entre ellos por ejemplo de los zorros de nueve colas es muy común en el folclore originario de Corea de China y Japón hablar de estas historias donde un zorro que vive por mil años puede convertirse en un espíritu y cambiar de forma libremente aunque su forma más común sería la de una hermosa jovencita que seduce a hombres y se come a estas almas desafortunadas el cuento coreano la hermana zorro habla de una pareja con dos hijos que querían tener una hija rezando por una hija incluso si ella era un zorro la familia fue bendecida con una sin embargo la feliz historia rápidamente tomó un giro sangriento donde la familia empezó a notar que su ganado estaba siendo asesinado misteriosamente las investigaciones de los dos hijos culminaron en acusaciones de que su hermana era la responsable acusaciones que sus padres rechazaron con firmeza ambos hijos se fueron de casa y después regresaron y descubrieron que solo su hermana quedaba en ella la noche de su regreso el hijo mayor descubrió que su hermana menor era un espíritu zorro que había devorado al resto de la familia para convertirse en humano real hablamos además de fantasmas vírgenes otra de las historias que rondan las tradiciones de Corea atrapados en la tierra de los vivos por tener tareas no cumplidas sufrimientos indecibles los fantasmas aparecen en lugares como edificios abandonados bosques y escuelas de eso lo más que podemos decir es que podrían ser que algunas de las fantasmas sean chicas vírgenes que llevan una experiencia maldita por morir antes de cumplir sus deberes confucianos de servir a los ancianos y a sus futuros esposos amargados y con resentimientos se decía que esos espíritus malévolos aterrorizaban a los antiguos pueblos hasta que la gente del pueblo intentaba aplacarlos con estatuas fálicas algunas estatuas sobrevivieron hasta el día de hoy hay muchas en el parque Haidang tan temible como es su reputación las fantasmas vírgenes aparecen en los medios coreanos en formas más agradables que significa pensar menos en venganza y más en el amor estas deidades esperan la oscuridad y cepillan su largo cabello en preparación para sus crueles fechorías se dice que cualquiera que se le acerque a una letrina tiene que toser tres veces para alertar a la fantasma de su presencia y darle el tiempo para que pueda alejarse sin embargo si fallas y esto no te sale una diosa se enfadará y dirigirá su cabello al cuello de la víctima para estrangularlo y matarlo desde el techo incluso si los desafortunados escaparan de la muerte todavía serían infligidos con una mezcla de enfermedades incurables por la ciencia moderna ahí pasaban algunas de las tradicionales leyendas historias del folclore coreano que tal buenas noches mi nombre es cristian de san miguel quería dejar mi humilde testimonio para mi de una manera fue lo más paranormal cinco años atrás cuando falleció mi mamá luego de haberla a la sepultura y enterrado yo me acosté a dormir luego un día cansado a la noche en mi pieza que era a la calle sueño que también estaba acostado y ella hace años atrás había perdido a su hermana menor la última que quedaba de sus hermanos sueño que llegue a un auto junto con su hermana y mi mamá en el asiento atrás yo siempre vendo la de espalda es mi tía la que baja su última hermana que había quedado en vida me mira yo la miro también me saluda mi mamá siempre de espalda y se mete dentro del auto y se va ese momento bueno yo entendí que ella quedaba en paz y que se iba con su hermana quien tanto amaba y era la última que le quedaba muchas gracias muy buena de radio hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la media noche Héctor Rossi en la pop 101 5 todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio llegó el momento todos en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio suscríbanse a mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor síganme en instagram arroba Héctor Locutor ok suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de la noche de Halloween que aún no termina en primera persona me llamo Augusto tengo tengo 30 años nací me crié en Bernal fui a la escuela técnica hice durante un par de años la universidad mientras vivía con mis padres nunca fui un Aragán nunca fui un Aragán nunca tomé de más nunca me drogué mi familia siempre me dio todo hoy sin embargo vivo con un par de ocupas en un edificio abandonado pedí un celular prestado para escribir esto mientras lo hago son las 6 de la mañana la hora en que para todos sale el sol menos para mí esta es la historia de por qué hace 10 años vivo en la oscuridad 20 de octubre del año 2011 unos amigos de la facultad me habían invitado a una fiesta de Halloween yo me crié en una familia evangélica y nacionalista estaba más que en contra de todo aquello les dije que no rotundamente pero cuando vi que la piba que me tenía loco iba a ir dije que sí busqué un disfraz que no representase nada diabólico conseguí la camiseta de la selección del 86 me puse una peluca y me disfracé de Maradona esa noche esperaba ayuda de la mano de Dios el evento era el patio con quincho de un cheto que vivía en Adrogué fui con dos amigos uno tenía una máscara y el otro no me pregunten por qué estaba disfrazado de mujer nada más llegar sentí que me cortaban las piernas como en el 94 la mujer que me gustaba vestida de diablita estaba del brazo con un rugby el pelotudo que tenía una sábana al estilo de un dios griego no tardé en quedarme solo me puse a dar vueltas por la fiesta me sentía mal la música y la bebida no me animaban en cierto momento pasé al baño que estaba dentro terminé de hacer lo mío salí de allí estaba por ir nuevamente al patio cuando escuché que llamaban con silbidos desde una de las habitaciones de la casa se asomaba una chica vestida de blanco tenía pelo negro era pálida y con ojeras muy seductora me hizo señas yo fui sin pensarlo dos veces nunca había tenido un encuentro de aquellos tan fugaces la piba fue rápida fue a lo suyo sin decir nada recuerdo sentir sus besos en todo el cuerpo se movía como una boa constrictora en un momento dado nos interrumpieron golpearon la puerta yo me vestí rápido ella se quedó en la cama otros no le hubiese dado importancia pero yo no estaba en mi casa y no había pedido permiso para eso abrí la puerta ahí estaba el dueño de la casa un tipo grandote otro rugby cuando me corrió y miró hacia atrás yo pensé que me iban a recagar a palos por estar con su novia me quedé mudo no había nadie más en la habitación las sábanas estaban corridas el joven entró fue hasta la mesa de luz abrió el cajón sacó una foto la miró y luego la volvió a guardar me invitó a salir y me dijo Diego si tenés sueño te doy otra pieza pero acá no por favor quería preguntarle qué pasaba quería decirle había una chica acá pero no tenía voz no entendía qué estaba pasando dándome palmadas en el hombro me dijo juego al rugby pero no te voy a pegar solamente porque sos Maradona vení vamos a tomar algo salimos y nos sentamos cerca de la parrilla la garganta se me hizo todavía más un nudo cuando este tipo me contó lo siguiente aquella habitación era de su hermana pero la piba se había suicidado 15 años atrás cuando él era muy chico yo quería salir corriendo de ahí pero no podía quedar como un desalmado cuando alguien contaba algo así el tipo se puso ebrio y lloraba como un chico contando como él la encontró ahorcada cuando fue al baño yo aproveché y salí los vecinos de la pensión habrán pensado que me volví alcoholizado me puse a llorar y gritar ni bien llegué al departamento lo que voy a contar es difícil de creer lo sé pero es verdad durante varios días no salía del departamento en ese lapso sufrí abuso todas las noches oía su voz de ultratumba Diego dale vamos aquellos dedos fríos recorrían cada rincón de mi cuerpo yo no estaba dispuesto a tener relaciones es decir mi cuerpo no tenía deseo pero ella no tenía cuerpo ella no estaba viva por intentar explicarlo de algún modo cada encuentro involuntario podía durar pocos minutos pero sumado a la terrible incomodidad yo quedaba agotado como si hubiese tenido horas y horas de relaciones bajé de peso me deprimí dejé de ver a mis amigos abandoné los estudios seguramente mis padres pensaron que estaba drogándome les tuve que contar todo fuimos a ver a un pastor este sujeto me explicó que la chica fallecida había generado un vínculo conmigo algo que era difícil de romper crease o no los fantasmas hacen eso buscan algo que les dé sentido a su existencia algunos molestan a las casas otros como esta chica muerta roban energía finalmente finalmente luego de mucho insistir y muchas sesiones de rezos y agua bendita y pastores lograron que aquella muerta se alejara de mí pero eso fue solo el principio de mi pesadilla pocas semanas me duró la estabilidad en fechas cercanas a navidad yo volví a sentirme mal pero no era la chica muerta era algo más yo no sabía que era la madrugada del 25 recién me iba a dar cuenta había ido a pasar las fiestas con familiares en espeleta antes de las 12 ya me había puesto a tomar luego de saludar a todos salí de la casa no sé cuánto habré caminado pero terminé en el cementerio de espeleta sentía que allí podía encontrar algo salté el muro nada más pisar aquella tierra de muertos me sentí mejor eso era lo que tanto ansiaba la sensación el contacto con la muerte no vayan a creer que profané tumbas o hice algo macabro con los cadáveres caminé mirando lápidas leyendo nombres y viendo fotos en las tumbas finalmente encontré una chica que me pareció atractiva saqué un poco de tierra de su tumba me la puse en el bolsillo y salí al llegar a mi casa puse la tierra bajo la cama varios días esperé y finalmente dio resultado tuve una visita pero no la que esperaba en mi inocencia yo esperaba ser visitado por otra chica muerta pero la noche en la que por fin la puerta de mi habitación se abrió sola la sonrisa se me bajó enseguida un miedo atroz se apoderó de mí aquello no era la chica de la foto en el umbral de mi puerta estaba un tipo alto encorvado con los brazos flexionados y los dedos entumecidos vestía ropas de principios de siglo jadeaba tenía el rostro hinchado y deforme quién sabe de qué terrible enfermedad había muerto el pobre este se mantuvo allí mirándome fijamente tan inocente fui no pasó por mi cabeza la idea de que en un cementerio tan viejo mueven las tumbas constantemente yo grité salté y me metí bajo la cama comencé a juntar la tierra con las manos y arrojarla por la ventana él salió luego lo vi en la calle mirando confundido la tierra que yo había arrojado no volví a meterme en un cementerio nunca más pero tristemente no fue lo último muerto que vino a mí sin darme cuenta yo abrí una puerta no sé que ganan con eso pero les gusta estar cerca mío como si yo fuese un fluorescente al que se le pegan bichos la última vez que hablé con el pastor y le conté todo me dijo con los muertos no hay que meterse vos brillás mucho y los atraes luego de eso no quise saber nada literalmente hice de la calle mi nuevo hogar si me preguntan por qué les paso la lista de invitados en la última cena de navidad que pasé con mi familia un tío con media cabeza ex policía en la dictadura que se pegó un tiro mi bisabuela la que no conocí y una tía que murió quemada en el 65 y está toda carbonizada por supuesto que en la calle también los veo pero al menos no son familia esos son menos pegote espero que si mi familia oye esto y sabe la verdad no estén tristes les digo también que deseo suerte si me buscan entre todos los sin techo en la provincia de Buenos Aires yo estoy bien como estoy sé que lo que pasó es a cuenta mía los muertos deben permanecer donde están no es bueno tenerlos cerca por eso me alejo de todos no quiero que se le peguen a nadie más hace poco me volvió a encontrar el tipo alto no habla solo abre y cierra su boca tiene la tierra que saqué de su tumba en las manos supongo que desea que devuelva eso pero no voy a pisar nunca más un cementerio si van a celebrar durante octubre está bien pero tengan cuidado donde se meten no quisiera que esto dure para siempre casi tanto como una eternidad la noche de Halloween que aún no termina esta historia es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 Buenas noches paranormales quería contarles mi historia una de mis historias este resulta que hace como 10 años más o menos una vez vino mi vieja a buscarme a la tarde noche ya estaba oscuro para que la ayude a mover una especie de brujería que me dijo en ese momento y bueno yo para acompañarla fui no sabía con que me iba a encontrar me dijo que lleve un palo para no tocar la cosa esa que iba a ver y para sacarla viste bueno cuestión que cuando llegamos ahí a donde estaba la brujería era la mitad de un perro como de la panza para abajo estaba las piernas la cola todo estaba completo un perro negra aparentemente cuestión que yo con el palo trato de tirarlo para el otro lado del paredón mientras mi vieja hizo unos rezos ahí no sé tenía un librito que le había pasado a un cura la cosa es que cuando lo levanto y lo tiro para el otro lado siento y lo veo como empieza a caer todo el triperío y cae lo que sería esa parte del cuerpo al piso del otro lado del paredón de mi casa bueno cuestión que me quedó la sensación esa rara y al otro día me quedó la intriga y voy a ver quiero ir a ver que había y cuestión que cuando voy no encontré nada no se vio nada y no sé si fue a raíz de eso o por qué pero empezó a seguirme no sé si era una chica o una señora nunca le vi la cara para distinguir me empezó a seguir como para todos lados yo a veces estaba mirando tele y hacía zapping y en esa que se pone oscuro la pantalla se ve el reflejo de como que estaba parada atrás mío bueno después en las noches como que la puerta en mi cuarto justo a lo que sería la cabecera la cama y era como que todo el tiempo sentía como que me estuviera mirando y cuestión que una vez salgo yo siempre solía salir a la noche a fumar con el perro y la cosa una vez estaba muy bien así y de repente como que me quedó mirando como asustado el perro a mí me estaba mirando a los ojos y como que me empezó a mirarme asustado y agarró y salió corriendo y se fue corriendo con todo se fue se alejó de donde yo estaba se fue como a la otra punta y después yo como que quedé shockeado dije ¿qué le pasó? me empecé a sentir con escalofrío y todo y miro para atrás despacio y no veía nada no se veía nada y me acerco como para para ver a dónde salía corriendo el perro y como que él estaba a punto de volver y me vio de vuelta y salió corriendo de vuelta y nunca me expliqué qué pasó qué pasó con eso bueno estás un fragmento de la historia buenas noches a todos estás muy buena la radio hashtag de 2024 pop radio gracias querido por estar ahí con nosotros ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola Héctor buenas noches buenas noches ¿cómo te llamás? Elena Elena te escuchamos escuchamos tu historia bueno yo hace un tiempo cuando todavía estaban o sea cuando recién empezaban en Medana ya había contado esta historia que voy a contar ahora la quería contar anoche pero ya era tarde yo hace 11 años perdí a un hijito en uno de los hospitales de niños de Buenos Aires él tenía 5 añitos yo estaba cuidándolo como toda mamá que tiene un hospital internado llegaba a la noche y me iba a jugar de la sala a lavar las ropas cosas que de nosotros ¿no? cuando estaba lavando así en un costado atrás mío veo como que alguien estaba parado me doy vuelta no veo a nadie me acerco para ir a ver si había alguien escondido que es imposible que alguien estuviera ahí que se fuese tan rápido o que se escondiera era un lugar donde no había donde esconderse ni que nada bueno vuelvo a seguir lavando la ropa y de reojo veo otra vez que había alguien parado pero cada vez más cerca mi giro la cabeza para ir para donde veía esa cosa blanca como si fuera que era una persona estaba parada ahí no había nada bueno vuelvo a seguir lavando la ropa y sentí que se me puso todo digamos la piel de gallina ¿no? este vuelvo a sentir otra vez como si fuese que se acercaba cada vez más a mí le digo si sos una personita que quedó atrapada acá que en algún momento estuvo tu mamá con vos quedando así como yo estoy ahora con mi bebé te pido que por favor no me molestes porque yo estoy acá cuidándolo y necesito estar acá con él toma tu lugar descansa por favor no me molestes y esa esa sombra era una sombra blanca que estaba en la oscuridad desapareció y con lo que se desapareció también desapareció toda mi piel de gallina empecé a tener como que que mi miedo se había ido y bueno empecé a rezar y me quedé tranquila y yo pienso que debe haber sido algún alma como las tantas que quedan en el hospital mi bebé también falleció ahí pero no siento como que el bebé haya quedado ahí claro pero si percibiste percibiste esa presencia que no sabes bien que fue pero estaba por ahí y también que era una criatura porque es un hospital de niños te agradezco Che que hayas contado esta historia no te agradezco el haber podido contarla porque o sea me identifique con lo que justamente está pasando todo en esta semana los escuchamos todas las noches gracias por estar ahí te mando un beso grande un beso Héctor gracias gracias estamos en vivo 11 27 84 1073 últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina esta super noche de jueves 21 de octubre estamos en vivo es la noche pop especial paranormal en Twitter pueden seguir usando numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio y pueden recomendarnos que canciones deben ser parte de la playlist paranormal que bandas que artistas escribilo mandame un whatsapp 11 27 84 1073 hola buenas noches yo les quería contar mi historia de paranormal estaba durmiendo y tuve una pesadilla que me querían matar y yo corriendo corriendo y ellos estaban apurando con el arma disparándome y sigo corriendo yo y cuando hago así me encuentro en un en un pozo encuentro un pozo y me freno me freno y ellos me vienen siguiendo con el arma cuando me vienen siguiendo ya se están acercando demasiado y me tuve que tirar al pozo porque si no me disparaban y me mataban entonces me tiro al pozo y me despierto con la pierna doliéndome como si me sucese fracturado eso fue mi pesadilla y bueno mi historia paranormal gracias la radio está re buena siempre la escucho gracias Héctor Rosy estás en la pop escuchando a Héctor Rosy quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿me escuchas? bien ¿cómo te llamas? hola me llamo Cristian de Salta capital hola Cristian bienvenido a la noche paranormal te escuchamos escuchamos tu historia bueno les cuento acá en Salta a 15 minutos de mi casa existe el cerro de la virgen donde hay una señora que tuvo contacto con la virgen se toca y la gente se desmaya bueno en ese lugar van muchas personas bueno es una introducción porque un lugar sagrado así digamos nunca pasó nada en toda mi vida que fui ya hace dos años que fui con un amigo llegamos al lugar pero no llegamos al río del cerro simplemente nos quedamos en la parte de abajo pues llega y hay una escalera una escalera que te lleva a este cerro son unos 100 escalones de el cerro después de ahí te hace el sendero con dos cerros y te vas metiendo nosotros nos quedamos sentados eran las 6 y media se hizo de noche y a todo esto bueno nosotros charlando escuchamos un paso una rama que se rompe al lado nuestro pero no le dimos importancia porque vos estás en el cerro y escuchas mil cosas y no te tenés de su casa teníamos la perra y la perra se giró así de golpe mi amigo me grita boludo que es eso me dice yo me doy la vuelta y vi atrás de un árbol en el sendero la cosita negra moviéndose como péndulo así izquierda a derecha izquierda a derecha en el lugar mi amigo le grita boludo que es eso y ahí yo me asusté con el grito de un amigo y esa cosa como que se levanta y se queda así moviéndose izquierda a derecha yo en ese momento agarro la perra de la correa y empiezo a bajar los 100 escalones con toda la concentración del mundo porque estaba en la oscuridad y decí no acá me caigo me muero entonces voy bajando y me dice cristian que es eso le digo bajemos bajamos abajo y bueno quedamos che que fue eso que fue eso ya fue olvidarte en el inicio de la escalera hay una entrada a una iglesia atrás de la iglesia hay una una cancha y le digo vamos a tomar agua bueno dale vamos está a 20 metros que tenemos que caminar en lo que vamos caminando me doy la media vuelta miro hacia el cerro para ver qué pasaba mirando ahí a donde estábamos mi amigo me voy a decir está uno ahí está lo vi esto era así una cosa ¿qué era? era una yo estuve así con un par de voces era como viste el tío cosas que es como un bulto negro así sí bueno pero no era con pelo era algo así un bulto negro tenía en el pecho algo así como algo blanco que tenía puntas así como lo único que lo puedo decir a todo el mundo es como viste los pica piedra como usaban la ropa que termina en punta sí bueno así eso tenía en el pecho no tenía piernas dios y la cosa esa ya en donde iba bajando se ve en la escalera ya donde estaba la luz lo veo bajando justo bueno nosotros teníamos que ir corriendo para el principio de la escalera porque nosotros ya estábamos metiendo una alivies vamos corriendo hacia el principio de la escalera y cuando doblamos para guiarnos del lugar la perra hace que mi amigo se tropiece y cae ya sabía que esa cosa estaba atrás mí bueno ahí todo el mundo me dice yo lo hubiera dejado me hubiera ido a correr pero bueno yo no soy así yo en ese momento me agaché le ayudé a levantarse y llegué a ver esa cosa esa cosa que tiene el tamaño de tres metros lo único que puedo decir es que estaríamos corriendo y así como película de terror no había un arma en la calle no había ningún perro no había nada todos me dicen si la perra no le ladró no, no ladró pero se asustó yo después investigué y pensando esa cosa se iba a hacer más grande mientras que nosotros me íbamos asustando sé que mi amigo toda la gente no me creen porque como es un lugar tan concurrido pasan muchas personas toda la vida yendo ahí nunca pasó nada yo después del hecho volví ahí nunca volvió a pasar de nuevo lo único que pude investigar fue de que cuando hacen una brujería supuestamente deja un ente ahí que se manifieste en el lugar hasta que cumple su objetivo y después desaparece y en ese lugar usan el cerro de la Virgen para hacer muchas brujerías porque si vos te aventurás encuentras muchos santuarios de San la Muerte cosas así raras Dios mío gracias Che por compartirnos tu vivencia muchas gracias muy linda radio gracias un abrazo señoras y señores con esta historia salimos del clima paranormal contanos tu experiencia paranormal 11 2784 10 73 el whatsapp de la noche paranormal ¿cómo andás máquina? empecé a escucharse y ahí más o menos qué grande viene ahí amigo acá Mariano de Pago vamos lo quitó uy boludo me cagué en las patas la puta madre encima que se escuche esa canción es más tenebrosa que la mierda la canción esa no pude ver bien escuchar bien qué es lo que dice pero sabés que iba en moto y tuve que frenar porque cuidado dios mío mamita pobre chabón que labura ahí loco que garrón yo que pensaba que el laburo es una mierda con esos audios los audios del cementerio me ahocata tu susto bárbaro olvídate yo no sé cómo hacen esos tipos para laburar ahí yo me rezo todo amigo es más todas las religiones Buda Seu Dios a todo el mundo le rezo Héctor Lucas de San Martín vamos Luquitas se escuchó una señora que cantaba para mí terrorífico yo cantando de Ramón a Calarsa hola chiquis dale que nos vamos ahí estaba escuchando los audios de la serena de Chacarita yo escuché claramente una mujer tarareando una canción una melodía cuidado se escucha muy muy claro la verdad que estoy haciendo recorrido la balada de la trompeta en una parte donde hay medio campo balada de la trompeta se puso la piel de la gallina hasta la punta de los dedos terrible del miedo a mí se me arrugó la vulva no señora ya estaba arrugada además una vez pasé por el estudio justo salías y te saludé yo en ese momento estaba en la calle bueno ahora volví a escucharte bien loco y hoy en día estoy en un techo excelente querido te trajimos suerte loco un abrazo hola 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 estoy escuchando por recomendación de un amigo después de tanto tiempo excelente no sabía que habían vuelto buenísimo el programa ¿ves por qué es tan importante que le cuentes a todo el mundo que volvió a la noche paranormal que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás pop radio contale a todo el mundo ponelo en el estado de whatsapp si todavía no lo pusiste metete a primero agendanos agendanos en el whatsapp paranormal agenda el 11 27 84 1073 agenda el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 una vez que nos tenés agendados anda la foto de perfil del whatsapp paranormal ampliala hace una captura de pantalla de la foto de perfil del whatsapp paranormal después poné la foto en tu estado de whatsapp así todos tus contactos ven que estás escuchando la noche paranormal y podés reenviar la foto y podés reenviar la foto a tus contactos y a tus grupos de whatsapp pediles a ellos que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos se hacelo en el 11 27 84 1073 hola loco y llega a las 12 esta historia es real quienes llegaron a las 12 de la noche quienes llegaron a las 12 de la noche en este super jueves 21 de octubre 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo te va? te felicito por el programa vamos loco y bueno te felicito por volver a la noche antes te escuchaba ahora te vuelvo a escuchar estoy muy contento vamos loco que estés paranormal normal normal hola Héctor ¿cómo estás? hola chiquis mi nombre es Javier hola Javi soy de Chipoletti soy de tucumano pero estoy en Chipoletti mira hace un par de días que lo descubrí como me gustan las manzanas de Chipoletti los primeros días me hice un cagar de miedo me soñé todo pero bueno ahora estoy bien muy bueno el programa excelente programa envié una vez mi aventura paranormal pero no sé si me la pasaron porque no la escuché hola Héctor bueno yo llegué a las 12 de la noche vamos vamos quien llegó a las 12 de la noche quiero un video o un audio por Whatsapp al 11 27 84 1073 acordate que no es el Whatsapp de la pop es el Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 videos o audio yo llegué a las 12 de la noche Héctor yo llegué a las 12 perfecto escuchándote Héctor muy bien salga más acá trabajando besos chiquis Héctor hola hasta las 12 un saludo para ya mi gallardo dale que cerramos Héctor llegamos a las 12 servicio de ambulancia del hospital trauma saludos chicos Héctor llegamos al final del programa excelente comiendo empanadas caseras y disfrutando el programa que rico quiero ver eso como estas Héctor querido te saludo acá Ariel de Wilde hola Ariel de Wilde siempre bancándote bien loquito y voto por la noche paranormal de lunes a viernes y si me encanta el programa de los viernes pero la noche paranormal es la noche paranormal y los viernes la necesito hola Héctor hola Gerardo Camionero hola Gerardo a Córdoba te escucho siempre que puedo un abrazo buenísimo el programa noche paranormal de lunes a viernes si o no noche paranormal de lunes a viernes si o no 11 27 84 1073 Héctor mira recién te termino de escucharte hoy te escuché de madrugada porque bueno por motivos si no siempre te escucho laburando y escucho la pregunta esa que hiciste si todos los días paranormales a mi me encantaría todos los días paranormales pero la fonoterapia es es algo mágico es más tenés que subir las fonoterapias de antes en tu canal de youtube lo voy a empezar a subir leo de espeleta te sigo soy fanático de matomil te podrás imaginar desde cuando te escucho lunes a viernes noche paranormal si o no a propósito de eso si me quieren seguir en mi canal de youtube para escuchar los programas grabados por ejemplo el bonus paranormal lo levantamos del aire porque ya la verdad es que estamos muchísimas horas al aire de lunes a viernes de 20 a 24 y no queremos que se desgaste porque además les estoy preguntando de lunes a viernes noche paranormal si o no si me quieren seguir en mi canal de youtube para hacer maratón de trasnoche paranormal se meten en en héctor locutor me buscan en héctor locutor canal de youtube toca el botón de suscripción suscribite gratis a youtube héctor locutor ahí están todas las historias centrales y todos los programas completos si amigos si 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 paranormal de lunes a viernes por favor soy el paranórico del oeste si o no paranormal de lunes a viernes hola héctor hola estoy haciendo el aguante si queremos queremos noche paranormal de lunes a viernes bueno hola soy pablo aguante la noche paranormal héctor toda la semana tiene que ser bueno siempre poner por youtube tu programa de las 20 horas hasta las 12 si así que te mando un abrazo y espero que si que el viernes también estés porque yo te escucho los sábados por mebana también mira hago de lunes a sábado que pena que no estés los domingos porque acá laburando con las aplicaciones todos los días trabajo dale te mando un abrazo bueno lunes a viernes noche paranormal si o no hola héctor querido como estas bien no la verdad que no ya cuatro días es más que suficiente si por ahí un bloquecito para la gente que en la semana no puede escuchar pero no la verdad preferiría algo más sobre que se yo cosas picantes fonoterapia en verdad que a mi no me gustaba en su época con comida mexicana preferiría escuchar la fonoterapia los viernes bien no algo más relacionado al amor a la sexualidad a 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 un bloque picante un bloque hot no sé algo así que no sea toda la semana de noche paranormal bueno un abrazo grande hay ya hay dos que no quieren después el resto me están diciendo que sí pero hubo dos contra el programa es noche paranormal no noche de joda suerte chicos bueno hola Héctor hola así toda la semana todos los días de lunes a lunes la noche paranormal bueno buenas noches Héctor hola escuchaba la opinión de la mayoría de los oyentes ayer es lo que siempre pensé vamos con esa tras noche paranormal de lunes a viernes lunes a viernes paranormal sí o no fin de semana un descansito para vos para todos y el lunes retomando de vuelta con todo se hace eterno si nos extraña mucho paranormal sería genial dale para adelante saludos bueno por ahora viene ganando el cine paranormal toda la semana Héctor toda la semana hola buenas noches para avisarte que me quedo hasta las 12 bien me copa que tengas una historia retro banco la parada para los que quieren que siga hasta el viernes la noche pop pero también estaría copado yo reemplazaría tranquilamente la cuernoterapia por la festichola yo laburo de lunes a domingo así que si querés estar el domingo mientras no se te enoje la rubia mientras no se te enoje la rubia no pasa nada si de lunes a viernes si bueno si Héctor te queremos escuchar todos los días de lunes a viernes bueno 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 sos una compañía bueno bueno ya Héctor dejá de romper la bola luna a viernes lunes a viernes paranormal bueno el que diga que no que venga para acá que lo agarro yo bueno si hace noches paranormales de lunes a viernes bueno paranormal de lunes a viernes bueno bueno no se discute más bueno claro que sí Héctor paranormal normal claro de lunes a viernes papá bueno no por favor Héctor sacá sacá esa fiesta de los viernes no 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 ya está ya fue ya pasó el tiempo todos queremos escuchar las historias paranormales bueno dale Héctor mandale paranormal todos los días papá bueno Héctor dejate de joder con los viernes eso nosotros queremos fantasma queremos duendes no queremos escuchar cumbia ni rock nada aguante la paranormal bueno Héctor querido buenas noches si que tal vas si loco viernes noche paranormal la verdad yo te vengo escuchando lunes a jueves porque no me interesa la historia de los viernes porque si querés este ese tipo de música lo tenés en otra radio me parece que lo que vos estás haciendo es único y hay que aprovechar el envión y el crecimiento que está teniendo el programa evidentemente con la cantidad de oyentes nuevos que hay e implementar un día más porque creo que es medio adictivo lo que haces te mando un gran abrazo y bueno lo mejor como siempre bueno Héctor sí todos los días lunes a viernes paranormales hola Héctor hola buenas noches te estoy escuchando como siempre sí de luna a viernes de luna a viernes paranormal 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 de lunes a viernes me parece que ya no se discute absolutamente la de Héctor de lunes a viernes sí positivo tiene que ser de lunes a viernes hola bueno ya es casi un hecho que de lunes a viernes se viene la noche paranormal que vamos a tener todas las noches paranormales lo digo rápido antes de irnos yo pienso parecido a muchos bueno en definitiva pienso como la mayoría que sí voto por sí por noche paranormal de lunes a viernes y hay varios oyentes si bien había dos que decían que no el resto sin ningún tipo de manipulación dice que sí con muchísima cantidad pero hay algo que que hacen un par de oyentes de análisis y que yo lo comparto que creo que cambió algo en el medio en general desde hace 6 o 7 años cuando empezamos con esto donde la disco bizarra era una novedad y hoy todos hacen más o menos lo mismo la verdad es que uno recorre el dial y los viernes fiesta discoteca es como casi todo el mundo hace lo mismo temas bizarros todo el mundo hace lo mismo hacernos los cómicos más allá de que a mí me divierte conducir en ese tono y estar hasta divertido todo la noche paranormal es un es un contenido original que no está en ningún lado que ya lo elegiste que vos lo elegiste que yo también lo elegí que a mí me encanta hacer me parece que no tenemos que que no tenemos que dar vuelta que por ahí que es la noche paranormal de lunes a viernes así que yo les agradezco a todos igual los escucho 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 bajá la radio y escúchame por el teléfono loco bueno porque de hecho la noche paranormal también tiene estos momentos donde nos divertimos un poco yo en general lo hago al final del programa para no romper el clima che los quiero mucho nos vemos mañana mañana anoche pop me parece que mañana es la última noche pop y ya a partir de la semana que viene noche paranormal de lunes a viernes chicos los quiero mucho gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire Alejo Moran en la primera parte del programa Romina Carballo estuvo Iván Cano Lautaro Villamor Rodrigo Blanco editor Javier Sigan Sigan OK Subtitulado